Bienvenidos al nuevo Central Plus, la fuente de información líder en Colombia sobre televisión, radio, cine y prensa escrita. Todas las novedades, las entrevistas y la opinión están aquí. Central Plus, evolucionamos para darte más de lo que te gusta. A esta hora comienza la hora central en Central Vlogs, la actualidad de nuestra televisión, la radio, prensa escrita, los deportes, el cine, todo en un solo espacio, el mejor entretenimiento en la hora central. De Central Vlogs, sean todos bienvenidos. Hola, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos una vez más a una nueva edición de la hora central. Hoy, 12 de junio del año 2022, estamos nuevamente aquí con todos ustedes acompañándolos en esta noche, esta vez esta noche dominguera. Un saludo cordial para todos ustedes que nos reciben en cada uno de sus dispositivos móviles y computadores a lo largo y ancho de Colombia, ya que nos sintonizan también en otros países. Saludo cordial para Alexander Herrera, que siempre nos reporta sintonía en Madrid, España, para Víctor Muñoz en San Sebastián, País Vasco y para Camilo en Hamburgo, Alemania. Saludos para todos ustedes, la invitación es para que nos reporten su lugar de sintonía, su punto exacto de sintonía. Más adelante iremos con los saluditos, nuevamente complacido de estar acompañándolos en esta noche. Jorge Andrés Rodríguez, George Rodríguez, el hater de Central Vlogs, buenas noches. Jorge Andrés. Vamos con Drey Camacho, buenas noches, Drey, desde Bucaramanga. Perdón, no tenía abierto el... Señor... Bueno, adelante, señor Josh Rodríguez, adelante. Desde Bogotá, en Cundinamarca, se reporta Jorge Andrés Rodríguez. Ok, Jorge. Y los invitamos a escuchar y ver la hora central. Ok, Jorge, bueno, muchas gracias por estar nuevamente aquí. Y George Rodríguez, desde Bogotá, la capital. Ahora sí, nos vamos con Drey Camacho, que está en Bucaramanga. Buenas noches. Compañero, mi queridísimo compañero, muy buenas noches a usted y a todos los seguidores y oyentes de la hora central. Sí, señor, efectivamente, como usted lo acaba de mencionar. Aquí haciendo el programa desde Bucaramanga, departamento de Santander, con una temperatura muy agradable. Diecinueve grados centígrados, aquí llovignando, pero aquí firmes, aquí con toda la información en esta noche dominguera. Aquí en la hora central, la cordial invitación es para que nos acompañe durante esta hora, porque venimos cargados de toda la información que ustedes se merecen. Así que, bienvenidos, una vez más, aquí a esta edición dominical de la hora central. Ok, Drey, bueno, muchas gracias por estar nuevamente aquí desde cualquier punto de Colombia. Saludo también a esta hora a Manuel Mojica desde Atacataca. Hola, buenos días, perdón, muy buenas noches, perdón a todos los cibernautas, también a Drake, a Jessy, a Jorge y a ustedes que nos conecta a esta hora a través de la hora central de Central Plus. Sabes, mañana es cumple sesenta y ocho años nuestra televisión colombiana y no sabemos qué regalo de cumpleaños pediría nuestra televisión esperando de que ya no vaya a decir más, pero esperemos de que pueda cambiar lo mejor para nuestra televisión. De igual modo, así que quédese con nosotros en esta en esta emisión más de la hora central para que pueda saber sobre el tema de televisión y la actualidad que está sucediendo. Así que quédese con nosotros y acompáñenos durante todo el programa. Muy bien, Quique Mojica, nuevamente aquí con todos nosotros y como es costumbre en la hora central siempre tenemos un buen hijo que regresa a casa. La vez pasada tuvimos a Chucho Aconcha, por ahí posiblemente va a estar nuevamente aquí en nuestro programa. A veces también se reporta por ahí el señor Luis Rangel, el gurú de la televisión en Colombia. Y en esta oportunidad le damos nuevamente la bienvenida a Rodolfo Camacho, el propio Rodolfo desde Cartagena. Buenas noches. Buenas noches a la mesa de trabajo de la hora central y a todas las personas que nos están escuchando. Es un gusto volver aquí nuevamente. Bueno, ustedes saben de que nosotros los profesores prácticamente andamos ocupados durante cuatro o cinco meses, cada cuatro o cinco meses del año y entre mitad de año y final de año que nosotros tenemos vacaciones. Precisamente ya yo estoy entrando en vacaciones, así que ya tengo el tiempo y la disponibilidad de poder estar con ustedes compartiendo de este momento interesante donde vamos a aprender y nos vamos a informar bastante sobre los medios aquí en este país. Sí, señor, claro que sí. Más adelante iremos con Rodolfo porque nos tiene un tema muy, pero muy interesante que tiene que ver con la radio digital y una posible nueva ley que saldrá para este medio, para esta nueva tecnología. Más adelante estaremos con él. Y ahora sin más preámbulos, entonces, muchachos, vámonos con los saludos. ¿Quién nos reporta a sintonía a esta hora? ¿Quién está con nosotros a esta hora de la noche? 923. Sí, señor. Sí, señor, efectivamente, vamos a mirar a ver, vamos a ver qué tenemos por aquí, quién nos está reportando sintonía a esta hora, como siempre, a nuestro queridísimo amigo centralito. Ahí, como siempre, cada ocho días, acompañándonos aquí en la edición de la hora central. Gilbrey Paripe que dice, hola amigos de Central Plus, y un feliz domingo para todos, y nos reporta desde el Espinal Tolima. Vamos con el siguiente comentario, mi querido centralito. Juan Manuel García Carvajal dice, buenas noches, un saludo para todos. Bueno, un saludito para usted también, y gracias por estar con nosotros. El costeño Eder José Villa dice, buenas noches desde Santa Cruz Atlántico. Un saludito muy especial para ese bello municipio costeño. Juan Guillermo Peña dice, saludos desde Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca. Gracias por su inmensa sintonía, gracias por acompañarnos. José Luis García Martínez dice, saludos, un saludito por usted también, pero esquívanos desde qué parte de Colombia nos está reportando. Vamos con Giorneri Alcázar dice, buenas noches, unos saludos para Barodrums, un saludo desde Corozal, en el departamento de Sucre. El nacionalista Oscar Andrés dice, buenas noches, un saludo desde San Agustín, en el departamento de Huila. Ahí nos felicita por ser el excelente programa. Jaymer Rodríguez Endo, buenas noches a todos desde El Doncello, en el departamento de Caquetá. Y por supuesto, mi paisano Víctor Eduardo Vanegas Carvajal, un saludo a todos los señores desde Sogamoso, en el departamento de Santander. Claro que sí, para todos ellos, un saludo muy especial a todos los mil ciento veinticinco municipios de Colombia, que nos reporta sintonía. Y por supuesto, porque también este programa no solamente se escucha en Colombia, sino que también a todos los que nos escuchan fuera del país, para todos ustedes, mil y mil bendiciones. Y yo le quiero darle un agradecimiento muy especial para la familia Ardila, que gracias a ellos, ellos me están suministrando el servicio de internet, que por supuesto, sin ellos, sin ellos, sin el servicio del internet, no podría estar en este programa. Así que un saludito para Salima, un saludito para Geraldine, para Giovanna Ardila, para José Andrés, y a toda la gallada de Ardila, que ellos me están brindando todo este servicio de internet. Bueno, pues sí, pues sin más preámbulo, nueve de la noche con veintisiete minutos, y en la hora central, hablemos de televisión. Bueno, nueve de la noche, nueve de la noche con veintisiete minutos, seguimos aquí iniciando este programa de la hora central. Bueno, pues iniciamos la información con una triste noticia, que ha fallecido el director mexicano Alfredo Tapan, sí, pues que lamentablemente nos dejó en esta semana. Sí, pues para él, la más sentidas condolencias, y si alguien de ustedes me corrigen, yo creo que él es el papá del actor colombiano Christian Tapan, si no estoy mal, ¿no? Sí, es el papá del actor colombiano Christian Tapan, bueno, bueno, ok, entonces, pues para él, la más sentidas condolencias, y por supuesto, paz en la tumba. Pero vamos a dejar que nuestro contertulio Quique Mujica nos explique con más detalles de quién fue este señor Alfredo Tapan, y cuál fue su trayectoria en este mundo. Nueve de la noche, veintiocho, veintidueve minutos, ya me mata el reloj, aquí en la hora central. ¿Quién fue Alfredo Tapan, Quique? Bueno, él nació en México en mil novecientos cuarenta, y cuando tenía dieciséis años, tuvo una beca para estudiar en Televisa, y luego estudió en una escuela de bellas artes, alternando su trabajo con la cadena mexicana como técnico, y luego viaja a Bogotá para ser parte del cubrimiento de la llegada del papá Paulo VI al país. Y ahí conoce a la que se convertiría en su esposa María Cristina Solorzano, la madre de sus dos hijos, y precisamente entre ellos el actor Christian Tapan. Alfredo ha dirigido telenovelas y seriados como Al final del arco iris, Te voy a enseñar a querer, El pasado no perdona, La vida secreta de Adriano Espleta, Lucerito. También dirigió Soledad, un corazón solitario, también dirigió algunas producciones de la entonces, producciones Telecolombia como Amor de mis amores. Además, ha dirigido una de las etapas de Tu Voz Estéreo, y también ha sido profesor de, uno de los profesores de Caracol Escuela en materia de actuación y dirección. Es una, y en cuanto a seriado, uno de los primeros que hizo en los seriados fue en décimo grado, la recordada serie producida por Sempro Televisión. Alfredo Tapan fue y seguirá siendo parte de la historia de nuestra televisión, a pesar de ser de tierra azteca, él tenía un corazón con Colombia. Así que ese era el perfil de lo que era la vida y obra de Alfredo Tapan. Hasta siempre. Bueno, ¿alguien tiene más que opinar sobre Alfredo Tapan? Muchachos, ¿quieren opinar sobre Alfredo? Quería preguntar una cosa, ¿él dirigió para RTD Televisión? Porque no sé por qué lo relacionó con el Ángel de Piedra. No, no, no tanto, es que él dirigió una, la primera parte de La Venganza. ¿Recuerda la novela que era con Gabriel Espán y José Ángel Llanes? Sí, 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 señor. ¿Que eso fue en 2004, 2005, algo así? Como en 2003, 2002, 2003, por ahí. Sí, por ahí, sí, señor. 2003, 2003, 2003. Sí. En su país natal, había dirigido algunas telenovelas de Televisa trabajando de la mano de Emilio Larrosa. Entre las novelas que dirigió estaba Salud, Dinero y Amor, Amigas y Rivales. ¿Él dirigió Amigas y Rivales de Televisa? ¡Guau! Exactamente. La novela me gustó a mí mucho. Sí, es verdad que esa novela fue idea del propio Larrose, que además fue productor de esta telenovela juvenil. Sí, 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 sí. Cristian, el hijo de Alfredo. Es buen actor, ese señor, es buenísimo, buenísimo actor. Lo recordamos como el primo de Pablo Escobar en esa serie. Bueno, es una... Bueno, así que ya Cristian perdió a su papá, que fue una de las personas clave en su vida. Porque él... Pero Cristian, perdón, para mí una cosa, Quique. Cristian, sí, él estuvo en El Ángel de Piedra, ¿cierto? Fue Cristian, no el papá. Es que yo soy ese apellido con esa producción. Oye, y sabes, bueno, es que el que era El Ángel de Piedra era Fabio Andrés Humar. De pronto la confundiste, ¿no? Ah, sí. Sí. Fabio Andrés Humar. Sí, que él era hijo de... Es hijo de... El fallecido, sí, el fallecido director. Jorge Andrés Humar. Jorge Andrés Humar. Que fue lo que hizo Alfredo Tapa en RTI, creo que dirigió como un concurso, ¿no? Un programa. Bueno, dirigió una parte de La Venganza. Y aparte de eso, parece que habría... Él había dirigido un programa como informativo, ¿no? No, no me acuerdo. No, no. No me acuerdo. No, no. Pero sí tuvo relación con RTI, pero no me acuerdo en qué. Nada más lo que se menciona era La Venganza, que nada más dirigió una parte y luego dirigió otros. No, hizo expedición botánica para RTI. Ah, pero expedición botánica, pero como documental o serie documental, si no estiman. Sí, eso fue lo que hizo con RTI. Bueno, lo expedición botánica no lo teníamos en mente, ¿no? Bueno, algo más que agregar sobre Alfredo. Bueno, ustedes recuerdan a la novela El Mediodía, que, bueno, hay de las que han dirigido al final del arco iris. ¿Usted recuerda cuando protagonizó Norira Rodríguez y el mexicano Raúl Izaguirre? Sí, algo. ¿Esa fue con el RTI o fue con... No era con Jorge Ovaro. Con Jorge Ovaro, sí, señor. Sí, porque... La canción de la novela tan enamorada de Ricardo Montaner. Que dio a conocer a Ricardo Montaner en Colombia y que despegó la carrera de Ricardo Montaner a toda Latinoamérica. Sí, porque recuerdo que esa... ¿Sabes qué? Salió la voz de Emilio Núñez cuando decía, Jorge Ovaro en Televisión presenta su telenovela al final del arco iris. Y la canción de Tanina Moraes. ¿Qué más te puedo preguntar? Ese es un recuerdazo. Sí. Y, ¿sabes? Dentro del elenco está Dana García como la hija del protagonista. Bueno, es lamentable la pérdida de Alfredo y, hombre, mucho consuelo para su hijo, para su familia, para Cristian. Y, ¿sabes qué otra novela de Jorge Barón que dirigió Alfredo Tapa? Lucerito. Sí, Lucerito no era con esta señora... Linda Lucía Callejas. Sí, señor. Sí, con Guillermo Galvez, Natalia Ramírez. ¿Qué era con otra canción de Ricardo Montaner en el último lugar del mundo? Tengo entendido que fueron tres o cuatro canciones que a lo largo de la carrera de Ricardo Montaner fueron utilizadas para las telenovelas de Jorge Barón. Sí, la primera que era Ojos Negros, que fue de la primera telenovela de Jorge Barón, que era Destino. Pues estaba Ojos al viento, que era Vamos a dejarnos un poco atrás. Vamos a dejarlo. Se llama la canción. Y este... En el último lugar, este... Daniela, cuya canción era ¿A dónde va el amor? A dónde va el amor, sí, señor. Y lo último era Lucerito. Eso fue lo último. Sí, porque ustedes recordarán de que esa novela, Lucerito, era escrita por la fallecida cubana, la madre de la telenovela. Jorge Andrés, ¿ya sabes cómo se llamaba? ¿Corintellado? No, Corintella era española. Yo la asocio con Venezuela. Bueno, ¿quiere que te diga el nombre? Delia Fiayo. Sí, señora. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Lucerito era escrita por Delia Fiayo. Gracias por ese dato, porque yo pensé que Delia Fiayo hacía parte... Era venezolana, no cubana, sino venezolana. Lo que pasa es que cubana... Ella es cubana, pero después se exilió en Estados Unidos el resto de su vida. Sí, la mayoría. Y nótense que Delia siempre hizo producciones para Radio Caracas, para Benevisión. Sí, sí. De los tantos que recuerda, de Radio Caracas... Bueno, además, Esmeralda, que fue la más recordada de Benevisión, que en la que aparecía la pareja protagónica Lupita Ferrer y José Bardina. A mí me gustó la versión que hizo en México en el año noventa y siete. Ah, le dije a Calderón y Fernando Colunga. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, y como dato adicional, el tema de... Delia Fiayo, Radio Caracas, Televisión, la década del ochenta fue la década más propicia. En la que eran tres éxitos, escrita por Fiayo. Leonella, Pacio y Cristal. Yo me vi la versión brasilera de Esmeralda, que la dieron en el canal de Pasiones, que es un canal que tienen al aire por el sistema de Claro. Y no me gustó mucho, cambiaron muchas cosas de la versión original, de la versión hecha por México, por Televisa. Sí, en la década de los noventa, el único éxito que tuvo Delia Fiayo con Radio Caracas en la década de los noventa era Casandra. Perdóname, pero a principios de los noventa hubo dos novelas de ella que protagonizó esta muchacha que ahora vive en Argentina. Caterine Fuller, que fueron escritas por Delia. No, será mejor es por Inés Rodena, ¿no? Ah, carajo. Porque la de los noventa era Abigail. Abigail, una. Había otra más que ella protagonizó. Carasucia, no. Carasucia fue con otra persona, otra actriz. Sí, que era Sonia Smith, pero es Benevisión, pero la, la, pero ¿sabes algo? Casandra, fue la que, la telenovela que recordó, la que hizo recordar a Coraima Torres. Que Coraima fue por eso que se volvió popular en toda Latinoamérica y ahora es, creo, si no estoy mal, es colombiana, ya es totalmente colombiana. Que tiene la residencia. Y es casada con Nicolás Montero. Que trabaja para la alcaldía de la, como secretaria de cultura. Secretario de cultura, sí señor. Casandra, que es, Casandra hace parte del listado de las novelas top en el mundo, creo que es, después de Betty la fea, la segunda telenovela más vista en el mundo, ¿no? Actualmente. Oye, ellos dos, ellos dos, estos dos personajes, tanto Nicolás como, como su esposa, son unas personas súper, 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 súper afables, súper tratables. Tú hablas de cualquier tema con ellos y es, el intelecto de estas personas es impresionante. Bueno, muchachos, ¿tienen algo más que regalos sobre Alfredo? Porque tengo noticias de última hora. Bueno, ahora es, cuando la noticia se produce, Central Plus se la comunica. Extra, extra, le ofrecemos en Central Plus un boletín extraordinario de última hora. Sí, señores, estamos con la noticia de última hora y tiene que ver precisamente con esta muñeca que está ahí, ¿sí? La muñeca que ustedes están viendo, la del juego del calamar, ¿a quién me recuerda su nombre? Sí, señores, el juego del calamar tendrá segunda temporada, así lo anunciaron hoy, esta tarde, a través de la cuenta de Twitter, de Netflix, la popular serie que fue estrenada en el año dos mil veintiuno, tendrá segunda temporada e irá a finales del año dos mil veintitrés o principios de dos mil veinticuatro, o nueva temporada, que desde luego ha marcado un hito en la historia de la plataforma de Netflix y de la serie más vistas a través de las plataformas OTT. En esta nueva temporada, que como lo dije, saldrá a finales de dos mil tres o principios de dos mil veinticuatro, incluirá un nuevo muñeco. Información, muchachos, ¿tienen alguna otra información? ¿Noticia de última hora? Pues hombre, yo no me he visto la primera temporada, escasamente si me he visto un capítulo ha sido mucho, pero es una serie que hay que verla, hay que sacar tiempo para verla. Y más que es producida por coreanos, que la ola Hallyu ha hecho unos contenidos tanto musicales como audiovisuales impresionantes. Ustedes quedan boquiabiertos con lo que ha hecho, o sea, esta es la muestra de lo que los coreanos han hecho con su cultura, con vender sus contenidos, vender su cultura, vender su idiosincrasia, ¿cierto? Hacer crítica social, porque esto del Juego de Calamar, esta serie es una crítica social muy profunda a los problemas que están sucediendo en Corea del Sur. La canta de la muñeco y que jugaremos, ¿cómo es eso? Luz verde y luz roja, ¿no? Sí, sí. Jugaremos, muévete luz verde. El Juego del Calamar, bueno, que ha sido muy exitoso en la primera temporada, porque poner de moda a los coreanos, porque ya tuvimos suficiente con las novelas coreanas, y también con la música coreana, sobre todo lo de los K-pop, que está ocupando mucho espacio ahora con el Juego del Calamar. Los coreanos están de moda todavía. Perdóname una cuestión, Quique. De verdad, ¿quieren que les diga algo? Corea no ha entrado totalmente a Latinoamérica. Cuando entre a Latinoamérica nos veremos en problemas, porque aquí no hemos creado contenido ni musical ni audiovisual que compita con lo que está haciendo Corea del Sur. Incluso que compita con las cosas que se hacen en Asia. Estamos retrasadísimos, y si no creamos una tecnología cultural que pueda hacerle contrapeso y competencia a los contenidos que se hacen en Asia, caramba, la vemos grave. ¿Ustedes recordarán un episodio del siguiente programa que es crítica televisiva, pero comenzando este nuevo milenio? Recuerda que cuando dice, ellos tienen derechos, se refiere a Corea. Ellos son milenarios y nosotros nos llegamos de a centenarios. Eso fue cuando celebraron la llegada del nuevo milenio. ¿Recuerdan? Sí, señor. La crítica... Ellos sí tienen derechos, o sea, refiriéndose a Corea, a Corea del Sur. Que ellos son milenarios, reitero, repito, y nosotros no llegamos a centenarios. Quiero, Quique, Quique, quiero... Quiero... Agregarte algo a esto que dices. Lo que estás diciendo, esa cosa que salió en el siguiente programa, a esa altura del partido, todavía no comenzaba el fenómeno que... Estaba empezando en Corea, localmente. Se estaba constituyendo toda la industria, apenas. Después, más o menos para 2005, ya había una industria ya consolidada, ya había muchas agencias de entretenimiento en Corea del Sur. Ya había una competencia en contenidos. Ellos estaban planeando cómo empezar a vender sus contenidos audiovisuales, sus diferentes formatos. Estaban perfeccionando el formato de... K-drama, o de drama coreano. Y... Mire, hasta... Mire, esto... Estamos hablando de casi 21 años. Y nosotros aquí... Estábamos dormidos. Estábamos dormidos. Aquí nos dice... El fenómeno... El fenómeno del K-pop apenas está underground. Cuando salga de lo subterráneo o underground, se va a llevar muchas... Por delante muchas cosas de la industria del entretenimiento en Latinoamérica. Jorge, por aquí nos dice... Jesús Daniel Acosta. Quique, las series y el K-pop nunca han pasado de moda y nunca pasarán de moda. Los canales privados y el canal uno deberían dar más series coreanas, así sean los fines de semana. Bueno... Los derechos son costosos. Nunca ha pasado de moda, es cierto. Porque el tema del K-pop sigue estando de moda. No dije que pasó de moda. Dije... Sigue estando de moda. Mira... José Villa nos dice lo siguiente. En Asia hay contenido muy bueno, como Japón, como el anime. Solo veo Corea, que tiene muy buen contenido. Nos dice José Villa desde Santa Cruz. Atlántico, también saludo a esta hora. Un saludo para el señor Arley David Mesa, que nos saludo desde el municipio de Sucre, en Sucre, en el departamento de Sucre, desde luego. Y para Pedro Suárez Mostier, que nuevamente está con nosotros a través de Central Plus en San Juan de Betulia, en Sucre. Un saludo para todo el departamento de Sucre, que tenemos bastante sintonía allá. Perdón, una pregunta, amigos. Aquí Gilbert Farid Parker nos dice que... Yo pensé que iba a ser la noticia de la alianza de MBC de Corea del Sur con Canal 1. No, no, pero... Con información de eso... Saludos a esta hora. Recibimos aquí en la mesa de trabajo a Víctor Eduardo Banegas, que como siempre también nos reporta sintonía, y ahora está con nosotros aquí un invitado especial. Víctor Eduardo Banegas desde Sogamoso, en Santander, ¿no? Víctor, saludos. Sí. Sí, muy buenas noches, Jessy. Muy buenas noches, Drake, Quique, Jorge, Rodolfo, y bueno, también toda la gente que a esta hora está viendo la hora central en Central Plus. Sí, efectivamente estoy aquí en Puentes Sogamoso, Santander, a esta hora, y pues muchísimas gracias por permitirme estar una vez más en su espacio. De verdad que sí, un abrazo para ustedes. Víctor, ok, Víctor, gracias. Te quiero hacer una pregunta. ¿Ese Puente Sogamoso, que es un municipio o es un corregimiento de algún municipio? Sí, es un corregimiento del municipio de Puerto Gulches, Santander. Ok, perfecto. ¿Tiene alguna opinión sobre la noticia de última hora? ¿El Juego del Calamar tendrá segunda temporada en el próximo año? Sí, es más, sí, pero precisamente eso lo vi esta tarde en una página, yo no me acuerdo ya cuál, cómo era, que se llamaba, pero era una página en Facebook, un sitio en Facebook, estaba pasando yo y lo vi, y efectivamente, y además, ya eso se estaba hablando de que iba a haber una segunda temporada de esta serie que está muy buena, que está muy interesante. Espero que esta vez, pues, esté tan o más interesante que la primera temporada. Ok, Víctor. Bueno, muchachos, precisamente hablando de Netflix, el gigante de las plataformas, actualmente, tenemos también una información que ha sacudido el mundo del streaming y del video streaming en Latinoamérica y especialmente en Colombia, y es la salida, nada más y nada menos que esta señora que está aquí. La salida de la plataforma de Netflix que sale de la plataforma Netflix que lleva ya 25 semanas en el top 10 en Latinoamérica, ¿no? Una serie que es muy popular, cada vez que la estrena RCN, o que la reestrena más bien RCN, la saca del estadio con unos muy buenos índices de audiencia, recientemente la estrenó, creo que fue en el año 2020, ¿no? Si no estoy mal, la estrenaron. La estrenaron nuevamente Betty la Fea con nueva graficación y será sacada del aire. Más de nueve millones de personas han visto Yo Soy Betty la Fea a través de la plataforma de Netflix. Hay varias informaciones respecto a la salida de Yo Soy Betty la Fea, que es la telenovela colombiana más vista en el mundo, y además que es la telenovela, si no estoy mal, que más se ha visto en el mundo también. Actualmente pues mantiene ese récord, y posiblemente sea porque Netflix se cansó de, pues, digamos que vender esta producción a través de Netflix y desde luego darle pues su dinerito a RCN. se cansaron de esto, digamos que constantemente estar tirándole dinero a RCN por los derechos de Yo Soy Betty la Fea, y desde luego darle la oportunidad a otros productos, a otras producciones, para que también se puedan ver en esta plataforma. Otra hipótesis con respecto a la salida de esta producción que fue grabada entre el año de 1999 y 2001, supuestamente sería porque RCN habría firmado un contrato, seguramente con la plataforma donde se está emitiendo actualmente varias de sus producciones como la es HBO+, si no estoy mal, y el archivo más habría firmado con esta plataforma también de streaming para que Betty la Fea fuera exclusiva ya, y ya no en Netflix. Entonces, esa sería otra opción, u otra hipótesis de la salida de Yo Soy Betty la Fea de Netflix. Recordemos que hace unos años también Betty la Fea salió de Netflix, aparentemente porque Caracol le había pedido a Netflix que la sacara del aire porque querían también pues tener un convenio exclusivo. Caracol, recordemos que tiene alianzas con Netflix en cuanto a coproducciones, y desde luego una de las condiciones que colocó Caracol para suscribir ese acuerdo de coproducción con Netflix era que sacaran a Betty la Fea de su plataforma, pero luego a petición de la gente, a petición, que enviaban constantemente mensajes pidiendo nuevamente el regreso de Betty la Fea, Netflix decidió incluirla nuevamente, y pues no ha salido, no salía del top 10, top 10 de las producciones más vistas en Interamérica, en cuanto a, se refiere a series que no son de habla inglesa, opinión de muchachos, respeto a la visita. Jessy, una pregunta, este, qué pena, disculpe, qué pena, disculpe, una pregunta breve, este, ¿esa serie la están emitiendo todavía en Comedy Central o ya dejaron de emitirla en ese canal? Está aún en Comedy Central. Ah, ya, ok. Ah, igual, está el secretario, ¿no? Aunque, aunque usted no lo crea, bueno, aunque usted no lo crea, o ya sabemos, Comedy Central, para los que no sabían, hace parte de Paramount. Y lo increíble de que Betty la Fea, que ha sido un éxito en Netflix, termine ya definitivamente su etapa con la plataforma, con esa plataforma para irse a HBO+. ¿Será que definitivamente RCN tendrá contenidos de HBO+, porque de pronto hay producciones en RCN en otras plataformas como Amazon Prime Video? Quique, pero recuerde que ellos tenían, HBO Max, tenían los capítulos de esta novela fallida de Teladico. Ah, sí, verdad, de Teladico. Me refería a algunas producciones de RCN que aparte de Netflix tiene a otra, a Amazon Prime Video. Y ahora yo no sé si todas las novelas de RCN se irán hechas, veo más, y dejando al lado a las dos plataformas las mencionadas en ese caso. ¿No será que retiraron a Betty la Fea por todo lo que está sucediendo con Netflix? Ahora, el único que queda porque Deathly en el caso de que como tiene alianzas con Caracón no solo tiene algunas producciones coproducidas con la plataforma sino también que emite algunas producciones de telenovelas del canal como Pedro el Escamoso, Nuevo Rico, Nuevo Pobre o La Reina del Flow. Bueno, ha habido muchos memes respecto a esta noticia. Memes asociados con algunas escenas de la telenovela, ¿no? Como por ejemplo, me mataron, Doña Catalina me mataron recordando, digamos, que la escena cuando Betty se entera de que era un engaño lo que estaba haciendo Don Armando, ¿no? Cuando lee la carta. O por ejemplo, por favor, quédese Beatriz, lo ruego, escúcheme, mi vida, por favor. Bueno, cuando... Los memes, ¿qué hacen de esta popular telenovela? Esos memes lo recogen de la escena de la novela a Betty llorando y cogiendo a Armando a Betty, que no se vea triste, que no se vea triste. O, por ejemplo, figúrese que resulta que en este momento no quiero hablar con nadie, ¿sí? Aquí ya ves cuando Armando lo mandó a Betty, ¿no? ¿Se acuerdan que Armando fue una crisis porque Betty se va y es la dueña absoluta de tanto de Ecomoda como de Taranova y no la encuentran por ningún lado? Mira, de la escena que más recuerda de la de mayor impacto que no sea la más que cuando le entre el balance real de Ecomoda. Desde luego. Bueno, actualmente, en este momento, por favor, Quique, el retorno. Ok, gracias. Se encuentra... Este es el top 10 de las series más vistas en Netflix en Colombia actualmente. Primero está la popular serie que recientemente sacó su nueva temporada que es Stranger Things. No sé si se pronuncia así. Disculpe mi pronunciación. El segundo está Yo soy Betty Lafea. Segundo lugar en Colombia. Después de siguiente. Tercer lugar, Pablo Escobar, el patrón del mal. Seguidamente está nada más, nada menos que Pedro Lescamoso que recientemente fue remitida en Colombia. Quinto lugar para Pálpito. Sexto lugar para el cartel de los sapos. Me imagino que su primera y segunda temporada. Sin seno, si hay paraíso en su primera temporada. La primera temporada de Pasión de Gabilano es figura en el puesto 8. Las novenas posiciones para la niña de Caracol, Televisión y Semioproducciones. Y por último está la serie Entre Vías. Este es el top 10 de las producciones más vistas actualmente en Colombia. Vamos con comentarios, muchachos. Aquí, por ejemplo, nos dicen como siempre, nos saluda y ya me huele a reemplazo para Yo Soy Betty La Fea en Netflix y excelente novela de las mejores del mundo y para mí es un verdadero o una verdadera lástima que Netflix la quite y espero que llegue La Hija del Mariachi o Las Detectivas y el Víctor. Estoy insistiendo con lo mismo. Yo Soy Betty La Fea llegue a HBO Plus o Amazon Prime Video. Pedro Suárez Mecier hace como que una pregunta de reclamo y ¿qué quiere más con Betty La Fea? Daniel Santiago de Armas, saludo para ti. Buenas noches, mis amigos. Qué triste que Betty saldrá de Netflix. Una pregunta, ¿cuántos capítulos tiene el Remei Mexicano de Mañanas para Siempre? Saludos desde Armenia, Quindío. Bueno, nos escuchamos hasta ahora mismo la información. Jordi Denison Rias nos dice, en un futuro las producciones de RCN podrían estar en HBO Plus. Son Betty La Fea, Francisco el Matemático desde la temporada de 1999 hasta 2017. Todos quieren con Madeline y el Inútil que recientemente también la emitió RCN en el horario de las tardes. ¿Alguna u otra opinión sobre esta noticia, muchachos? Miren, la verdad, siendo honestos, a mí nunca me gustó Betty La Fea. Yo tengo una opinión muy fuerte acerca de esa novela. Jamás me acuerdo. O sea, no. La opinión la escribí en una de las notas que hice en el que los invito, artículos, sí, que hice en el blog. No me acuerdo bien, pero hace un, hago yo un, ok, un bosquejo de cómo está la televisión, cómo están en cuanto a producción RCN y Caracol y digo yo que que no se nos agarraron que algún día hagan un remake de Betty La Fea. Son nuevos actores, ¿no? ¡Ah, hombre! Espero que no, porque se embarata toda la novela y va a decir más de uno que debe estar revolcándose su tumba Fernando Gaitán. Víctor, ¿tiene alguna opinión? Pues no sería raro que algún día estos sacaran un remake. Como ya hemos visto que han sacado segundas partes, pues no se nos haga raro que un día estos veamos un remake pésimo, como saben hacerlos. Ustedes saben qué pasa con los remakes y con las segundas partes. ahora en Telemundo, ¿no? No se nos extraña que Telemundo decida hacer un remake de Betty La Fea con semioproducciones a la cabeza. Exactamente. Pero si ya la sacó. La de Betty en Nueva York. No, eso es una adaptación. Y también la adaptación en México. Aunque prácticamente lo es. Según los parámetros de Telemundo, claro está. También la adaptación de Televisa. Sí, la de La Fea más bella. No, pero es que son unas versiones. Tenemos de una secuela. Esta telenovela ha tenido versiones en distintos países. Más de 50 países la han adaptado según su cultura y su... Y ha sido doblada a diferentes idiomas. ¿Cómo que? Unos 30 idiomas si no estoy mal. Está tenido pues su versión en muñequitos, ¿no? También, dibujo animado. Ay, no, eso sí es muy cringe. Betty yo prefiero yo prefiero los hermanos grines mejor. ¿Alguna otra opinión, muchachos, respecto a esta fatídica noticia para los amantes de Betty y la fea? Bueno, yo voy a dar una opinión impopular. La verdad es que yo les confieso que yo nunca me he visto esa novela, pero nunca es nunca. O sea, en su momento cuando salió por primera vez, fue por allá entre 99 y 2000 en esa época, bueno, digamos que hubo una cuestión aquí en Cartagena y era el hecho de que mientras la mayoría de los canales en abierto estaban en la banda BHF, es decir, del canal 2 al canal 13, RCN estaba en el canal 31 de la banda UHF. Esos canales por lo general siempre tenían su dificultad para poderlos coger con antena de aire por lo que RCN en su momento tuvo que repartir unas antenas especializadas que todavía hay casas que tienen todavía esas antenas ahí, aunque ya las dejaron como dicen de lujo, pero para ese entonces tenían que utilizar esas antenas especiales para poder coger RCN. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo el canal no tenía aquí de pronto como que esa fuerza, como que ese raping como si lo tenía Caracol y como todavía lo tenían las antiguas Cadena 1 y Canal La que en ese momento todavía seguían dando la pelea. Así que de pronto como que aquí la novela no tuvo al menos en Cartagena no tuvo de pronto como que ese como que ese alto impacto como si lo tuvo las novelas de Caracol como el caso de La Caponera como el caso de Alejo etcétera, etcétera. Esas novelas que digamos de cierta manera fueron la competencia directa de RCN y que de alguna forma llamaron más la atención precisamente porque de pronto tenía como que ese digamos como que ese algo especial que cautiva al costeño. Ustedes saben de que digamos que por alguna extraña razón y por cierta idiosincrasia casi siempre la mayoría de las poblaciones costeñas sienten más afinidad por Caracol que por RCN. La cercanía con la costa que tiene Caracol amigo la cercanía la identidad de que esa fue una de las cosas que contribuyó digamos de que Betty la fe aquí en la costa comenzó a tener ya como que cierto auge fue ya cuando se estaba terminando la novela ya para ese momento que ya los canales unicanal ya de pronto no tenían la fuerza que tenían a principios de los años 90 ya la mayoría de las programadoras dejaron de producir novelas y ese tipo de cosas fue en ese momento ya casi finalizando la novela fue cuando Betty la fea comenzó a tener proyección acá en Cartagena por eso a día de hoy no me la he visto y a pesar de que la han repetido varias veces y la han dado en varios canales la verdad es que no me llama la atención de pronto si me causa un poco de risa los memes que sacan de la novela o de pronto ciertos comentarios como la de los seis semestres en la San Marino y cosas así por el estilo pero de verme así yo la novela la verdad es que nunca me llamó la atención yo tengo una anécdota con esa telenovela cuando iban a grabar el final de la telenovela invitaron a a Olga Tañón y a otro artista que ahorita no me acuerdo quién fue no sé si fue Ricardo Montaner era Armando Manzanero que en paz Manzanero sí Manzanero yo quería ir a conocer a Olga Tañón porque por esa época yo era súper fan de la música aún soy fan de la música merengue pero era muy fan de Olga Tañón y hasta le había montado club de fans acá en Bogotá pero qué me pasó un mal de estómago no me dejó ir ellos iban a grabar en la iglesia que queda ahí en la 45 si no estoy mal y yo iba a ir al set y no pude ir ni al set ni a la grabación de de yo José Gabriel que era donde se iba a presentar Olga Tañón bueno qué frustración tan grande para usted cuánto lo siente bueno usted usted tanto Jorge y y y y y el otro el de Cartagena usted es dos de los pocos que no que no ha gustado de Betty la Fea de los poquitos de los poquitos no me ha gustado porque yo le doy una lectura muy 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 tremenda a esa novela y la catalogo como lo que está mal dentro de la sociedad colombiana porque cómo es posible que un un dueño de una empresa vaya a poner a una secretaria a hacer la fachada a hacer chuecos chuecos porque eran trampas seamos honestos entonces eso para mí no no me cuadro no me cuadro y de hecho en las notas en los artículos que escribí cierto ahí hago una crítica muy mordaz y muy fuerte a esa novela por eso mismo ok muchachos pasemos ahora con la noticia de mañana porque bueno que te habla pero como ya dejamos para bueno lo dejamos ahí ahora sigue con lo que sigue porque el tema de Betty la vea está de moda que mejor le hago así porque así hasta puede terminar con la obsesión de Arbando B2 pero bueno siga con otro team sí aquí donde estamos hablando de Betty la fea toda la noche mañana muchachos no es el martes el martes es el estreno de la precuela de no es secuela precuela del cartel de los sapos como ya se acabaron las secuelas entonces el turno ahora pues para la precuela el origen del cartel de los sapos que se estrena el martes después de las villamizar a las 10.30 de la noche bueno la publicación de Central Plus aparece que a las 10 pero no es a las 10 es a las 10.30 de la noche hay que republicar nuevamente eso es una serie que llegará entonces el martes para llevar a los televidentes a un viaje en el tiempo desde los años 50 hasta mediados de los 80 un recorrido que muestra los inicios de la familia Villegas y su trágico final por culpa del narcotráfico a la pantalla chica colombiana entonces llegará una serie que no pretende ser una narconovela más sino un relato contado desde el principio el cartel de los sapos el origen viaja en el tiempo y recorre desde los años 50 hasta los 80 en Cali presentando a los Villegas protagonista de una historia basada en el comienzo de lo que se conoce como el cartel de Cali en la vida real creado por los hermanos Orejuela esta serie aparece Leonardo quien representa Miguel Rodríguez Orejuela y Manuel Villegas que sería su hermano Gilberto Rodríguez Orejuela son los hombres ambiciosos que llevan vidas paralelas unas frente a su familia donde son exitosos comerciantes y la otra donde se mueven como delincuentes ambos fueron capaces de arrodillar a una ciudad con sus jugadas estratégicas y rompieron todas las reglas menos la de ser leal el uno al otro hasta el último momento sus directores Jaime Rayo Camilo Villamizar Carlos Mario Urrea Unaía Muchástegue y Daniel Arena sabían que querían abordar la trama de esta serie desde un lugar novedoso con otra visión así que juntos decidieron que el eje central sería justamente ese la familia desde ahí comenzarán a trabajar en la construcción de los personajes y la historia aunque en la vida real el final de los Rodríguez Orejuela estuvo marcada por muertes traiciones venganzas incluso la propia extradición llevando a la familia a su separación absoluta esta serie escarba profundamente a través de los Villegas la forma en la que todo comenzó es decir el inicio un padre ausente que dejó a sus hijos por ir detrás del alcohol y las mujeres fue lo que hizo que Leonardo quisiera tomar las riendas del hogar desde muy pequeño y siendo el hijo mayor sentía que esa responsabilidad le pertenecía a él empezó a ganar dinero con cosas pequeñas comprando y vendiendo variedad de objetos pero luego la bola de nieve se fue agrandando hasta que finalmente terminó metido en la delincuencia su hermano Manuel estaba enterado y le ayudaba de vez en cuando sin embargo él siempre quiso especializarse académicamente y decidió estudiar derecho algo irónico pues mientras se preparaba para cumplir sus leyes él y su hermano la rompía entonces esta es la telenovela que está basada en la historia real de los Rodríguez orejuela llegará el martes catorce de junio las noches de caracol para mostrar de cerca un imperio ilegal que llegó a operar en más de veinticinco países convirtiéndose en uno de los carteles más peligrosos del mundo señores opiniones por favor bueno a vida real bueno refiriéndose a los Rodríguez orejuela ya sabemos que hace varios días murió Gilberto de una enfermedad que padeció y el tema del cartel de los sapos del origen que padeció años atrás que cómo se mete el negocio en narcotráfico porque a la vez narcotraficante y a la vez empresario pero todo que tenía una una empresa de droguería o tenía una cadena de radio también el grupo radial colombiano exactamente el grupo radial que hoy es colmundo radio propiedad de la familia chamorro que la familia jimmy chamorro un pastor cristiano Jorge Andrés opinión a ver antes que nada yo quiero aconsejar a toda la teleaudiencia a todos los amigos que nos ven y nos oyen y a la teleaudiencia que ve televisión hombre no le tengamos fobia a los contenidos como las narconovelas porque por desgracia es el reflejo de la sociedad que tenemos hoy día porque se crean estos contenidos para que se crean precisamente para que hagamos conciencia y para que nos repitamos la historia es muy jarto si es muy jarto que nos repitan narconovelas pero mientras no cambiemos y mientras como sociedad no hagamos esa catarsis y empecemos a cambiar y empecemos a guiar a nuestros hijos de que estas cosas no deben pasar de que estos negocios no son buenos hombre no vamos a cambiar a mí no me gustan las narconovelas no me gustan pero voy a hacer el deber como ciudadano y como persona consciente y como persona que ama su país de ver esta serie para qué para instruirme para poder hacer y construir una nueva sociedad que eso es lo que necesitamos necesitamos no solo cambiar un presidente o un gobierno o un un congreso necesitamos cambiar todo en una sociedad y estas estas series nos pueden ayudar no alabemos a los personajes cierto no alabemos a los personajes miremoslos y analicemos y extractamos extractemos lo lo bueno y lo malo de estos personajes pero para qué para construir un nuevo país mire yo escuchaba que escuchaba que en algunos años es posible que aprueben el consumo de la cocaína a nivel mundial en 5 o 10 años cierto entonces hombre nosotros debemos empezar a cambiar muchas cosas si yo sé aquí hay muchos comentarios que dicen que gracias a las narconovelas es que Colombia queda como país mal si tristemente es así pero es que nosotros debemos aparte de este tipo de contenidos empezar a examinarnos de cómo cambiar como sociedad cómo cambiar como país cierto para que esto no se repita para que en el mundo no nos conozcan como coca como el país de la cocaína el país de las de las mafias y eso pasa también con México México y Colombia son dos países que han sufrido este flagelo mucho mucho tremendamente nosotros debemos como sociedades ver esto así no nos guste y no olvidar no olvidar tenemos que no olvidarnos de por qué estamos mal como estamos ok Jorge Andrés gracias por tu crítica aunque aquí Mario Nieves está pidiendo tu crítica bueno aquí está la crítica pero no está mordaz como la que la que tú estabas esperando vamos a dar la palabra Rodolfo Camacho opinión sobre el estreno de la precuela del cartel bueno para algunas personas que eran seguidores de la primera parte la primera serie que fue el cartel de los sapos obviamente es una serie bastante esperada bastante digamos anhelada porque había muchos seguidores que querían que se diera esa esa precuela porque esto en realidad viene siendo una precuela obviamente sin embargo obviamente como lo estuvo explicando aquí el compañero antes de mí obviamente se genera de pronto como que esa polémica por el tema de las narcoseries de las narconovelas ¿cuál es el problema? el problema es y eso me imagino que alguna alguna vez ustedes habrán escuchado ese estudio que salió hace algún tiempo en donde decían de que Colombia es el quinto país no me acuerdo si es de la región o si es a nivel mundial el quinto país en donde la población o sea donde la gente de su población es la más ignorante ignorante en muchos aspectos o sea yo sé que de pronto va a sonar un poco fuerte lo que voy a decir pero precisamente ante la falta de educación en muchos aspectos de la vida no solamente la típica educación que nos dan en los colegios porque lamentablemente pues Colombia sufre de ciertas tasas de analfabetismo especialmente en las zonas rurales precisamente ya sea por problemas en las vías en las carreteras la conexión a internet que durante la época de la pandemia fue bastante difícil muchísimos estudiantes desertaron apenas ahora están como que tratando de retomar el rumbo de la educación entonces qué pasa de que lastimosamente la población colombiana mucha población colombiana no está bien educada no comprende muchas cosas que pasan a su alrededor y se dejan engañar fácilmente por las famosas fake news entonces qué pasa de que a pesar de lo crudo que puede ser el exponer en televisión una narcoserie una serie de temática narco en realidad eso digamos de que hasta cierto punto habla de ese dicho que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla entonces lo ideal sería que la población colombiana al ver una narcoserie al verla pueda observar un poco de pronto con ese espejo retrovisor las cosas que pasaron hace años atrás y qué es lo que se tiene que corregir para que no vuelva a ocurrir pero qué pasa de que lastimosamente así como se ven unos niveles de cierto punto de ignorancia en gran parte de la población colombiana también tenemos un alto grado de ultraconservadurismo por decirlo de esa manera entonces comenzamos con mucho doble moralismo comenzamos con muchos prejuicios en donde esperan que en la televisión quieran ver como que esa televisión ideal que se veía hace algunos años y precisamente por cierta ignorancia que tiene esa población no se dan cuenta que una cosa es la televisión pública y otra cosa es la televisión privada una cosa era lo que nos brindaban los antiguos canales de Inravisión Cadena 1 y Canal A y otra cosa es lo que nos están ofreciendo Caracol y RCN como canales privados que tienen una función diferente a la de un canal público entonces yo creo que en realidad lo que necesita la población colombiana es educarse más conocer más de su historia y no solamente conocer de su historia nacional sino también de lo que pasa en otros países de lo que pasa en otros continentes para que de esa forma no solamente nos culturicemos sino que conozcamos más mucho sobre las cosas que están pasando en el mundo y nosotros sepamos comprender cómo nosotros podemos contribuir a cambiar la sociedad colombiana partiendo perdón partiendo de todo eso que nosotros estamos viendo ya sea a través de series documentales o lo que nos pasan en los noticiers muy bien Rodolfo Víctor Eduardo Vanegas sí bueno pues no voy a opinar al respecto de la novela de esta serie la verdad me voy a abstener esta vez de opinar pero solamente voy a hacer un comentario por lo que acabaron de ustedes hacer de decir de la información de la serie pues yo la veo que tiene como cierta similitud con la saga pues no sé si a ustedes de pronto les parezca que tenga alguna similitud pues no sé y veo que tiene como cierta similitud con la saga entiende a eso solo eso pues hasta ahí dire hay una hay una hay un garrotazo que te dio Jorge Andrés de parte de Daniel Acosta quien se dice Andrés deja esas narconovelas que se vuelvan sicarios mafiosos Colombia tiene mucha historia que contar porque no hace una serie de guatavita eso si es historia eso si es algo que le pueden enseñar a los jóvenes Andrés está mal que enseñanza va a dejar una narconovela guatavita yo pensé que era garavito que se estaba refiriendo yo también quiero hacerlo la palabra a drey camancho drey avanza por favor estamos con sobrecupo bueno si señores bueno pues que opino yo no pues en este momento pues que opino que opino de esta de esta narconovela no pues que no pues la verdad pues no estoy de acuerdo con que caracol vuelvan a emitirse nuevamente esa serie porque hay algunos que por ejemplo hay algunos que por ejemplo dicen que esto les están enseñando a los colombianos a ser como más más conexión de traquetos o algo así por el estilo sí entonces pues la verdad pues yo no estoy de acuerdo con este con con esta serie que se van a emitir pero bueno entonces pues yo hubiera preferido mil veces que hubiera emitido una especie de una bionobela algún sí pero este este tipo de contenido yo definitivamente yo no estoy de acuerdo afortunadamente este no como le digo yo no tengo programación nacional para ver sino que afortunadamente tengo televisión por cable y puedo ver otra cosa pero la verdad la verdad la verdad la verdad no estoy de acuerdo con este con este tipo de contenido que se va a emitir en la televisión colombiana sobre el comentario mira Jesús Daniel la la finalidad no es enseñar a la gente a delinquir la la finalidad de estas series cuando se ven con un con un sentido crítico y con un sentido no del moralismo godo que tiene el colombiano común cierto sino analizando cómo podemos enseñarle a nuestros hijos a que no caigan en esta en esa vida fácil en esa vida de ah no yo comercio con con drogas yo comercio con cosas ilegales no esa es la finalidad de esos de esos de esos contenidos de esa clase de contenidos audiovisuales cierto yo no yo no estoy si tú no quieres verla no la veas está bien yo no te voy a obligar pero analiza las cosas antes de de contestar con cuatro piedras en la mano estamos en un momento histórico de nuestro país en el cual nosotros debemos empezar a analizar cómo construimos país cierto y no podemos tampoco romantizarlo todo ni romantizar el hecho de del contenido como tal de que hay entonces los los narcos son buenos porque dieron plata a los pobres no y tampoco el otro esteremo de romantizar es que nosotros nosotros no podemos permitir que se les enseñe a nuestros hijos que sean narcos ni traquetos ni mafiosos no para nada para nada eso no es en la finalidad de estos de estos contenidos que he dicho mire complementando del que te está diciendo mire de hecho la semana pasada o esta o esta semana que terminó tuve una discusión con un con un seguidor sí porque simplemente porque yo hice porque yo hice un comentario y me preguntó a mí oye Drake este tú te vas a ver la serie esa de de el cartel de los apos el origen entonces yo le dije yo le dije a esta persona yo sé que él me está escuchando en ese momento yo le dije no yo no veo yo no veo programas que le enseñen a uno a hacer traquetos yo no veo programas que le enseñen a uno a ser más mafioso de lo que de lo que es hoy en día además la televisión eso es lo que lo que está enseñando caracol en estos momentos y sabe que me que me que me respondió esta persona que no que eso no lo enseña la televisión sino que se enseña en la calle o sea de o sea de que que todo esto de lo que estamos viviendo sí que que esto no lo enseña la televisión que no que eso se aprende de la calle y yo y yo pregunto desde cuándo acá en la calle se ha aprendido eso porque la mayoría de las cosas que se están haciendo en hoy en día eso es gracias a lo que ven la televisión usted no cree que de de esas personas que que ven este este tipo de contenidos sí no ven el el ejemplo cómo meten las drogas cómo las encaletan cómo cómo no sapean el el uno al otro hacen estrategias y usted no piensa de que en la vida real hace lo mismo gracias a lo que a lo que la televisión muestra y este personaje y este y este usuario este el que el que me el que me escucha dice que no y que no y que no y él sigue y él insiste con lo mismo que no que eso es lo que enseña se aprende en la calle y yo ese y yo ese 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 pensamiento yo no lo comparto así que así yo yo respeto la la decisión del de los demás si lo quieren ver véanlo sí yo aquí yo no le digo que nadie que no lo vean pero sí verdad pero 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 la verdad eso eso de lo que de lo que muestran en la dirección eso es un claro ejemplo de cómo a hacer hacer más traquetos de lo que estamos hoy en día Rodolfo creo que iba a tomar la palabra más la oportunidad me me escuchan sí adelante sí ah bueno sí señor adelante adelante precisamente eh a lo que me referí de que hay personas que todavía no comprenden muy bien la función de la televisión y de los de los canales de televisión es precisamente que saltan ese esos tipos de comentarios precisamente porque no estamos informados yo no puedo pretender que un canal privado cuya función principal es el de brindar una programación comercial para poder obtener unas ganancias me brinda un programa cultural y educativo jamás de los jamás si yo quiero ver un programa en donde por ejemplo en mi caso que yo vivo en Cartagena si yo quiero ver un programa en donde hablen de las maravillas de Cartagena en donde no solamente hablen de la historia de Cartagena sino de la gente de su cultura y esas cosas jamás voy a esperar un programa de esos en RCN o en Caracol lo voy a esperar en Señal Colombia o incluso en Telecaribe que es el canal el canal regional eh que que sale aquí en la ciudad ¿por qué? porque esos al ser canales públicos si tienen esa función la de no solamente eh educar y culturizar sino también el de informar que bueno en el caso de Señal Colombia ya lo está haciendo desde hace algunos años con RTBC Noticias entonces debemos tener en cuenta la función de los canales de televisión no solamente en Colombia sino a nivel mundial yo no puedo pretender que un canal como Caracol o como RCN le brinde programación cultural y educativa porque eso va a ser algo inviable económicamente para sus finanzas eso va a ser siempre trabajar a pérdida para ellos ellos van a generar algo que les dé rating que les dé ya que les dé ganancias que les dé ya muchos muchos rating muchas personas que vean sus programas y ellos hacen los programas porque la gente les gusta verlos ellos no van a hacer algo que no les va a generar rating entonces si yo quiero ver algo que a mí me eduque algo que a mí me construya como persona que contribuya a la sociedad yo no puedo esperar ese tipo de programas en un canal privado lo voy a esperar de un canal como Señal Colombia como el canal institucional como los canales regionales porque esos canales si tienen esa función de construir país esos canales si tienen esa función de contribuir al crecimiento y al fortalecimiento no solamente de la nación sino de nuestra soberanía cultural y educativa si es decir que no le pidan como dice el dicho no le pidan peras al árbol de manzanas como que es que no le pidan peras al olmo que no le pida naranjas a un palo de mangos con respecto a eso último quería complementar alguien me dijo alguna vez alguien de la industria del entretenimiento me dijo el entretenimiento sirve para entretener ya es cuestión tuya el aprender a discernir como puedes asumir cada contenido de entretenimiento cierto yo por ejemplo esto del cartel de los sapos yo lo asumo como la historia de nuestro la historia contemporánea de nuestro país cierto entonces a mi no me va a afectar ni las personas que lo ven se van a convertir en traquetes ni yo no si usted elige esa vida al ver ese contenido ya hay algo algún problema psiquiátrico o psicológico en su cabeza para asumir eso entonces la gente debe aprender aprender a ver y a discernir lo que ve no solo y otra cosa para terminar sigue que pena otra cosa para terminar por lo general este tipo de series obviamente por el estilo de la trama y por la argumentación y todas esas cosas son series que no se emiten en horario familiar son series que se emiten a partir de 10 de la noche en adelante que es obviamente un horario de un horario para adultos un horario en donde solamente la gente adulta que se puede decir tiene el discernimiento de saber interpretar ese tipo de series la pueda ver porque obviamente es una serie verdad que por mucho rating por mucha cuestión que esto genere no se puede emitir en un horario familiar porque hay unos hay unas reglas hay unos lineamientos por parte del ministerio de las TIC como por parte de la CRC entonces también debemos tener en cuenta eso o sea a los niños no les debería ¿cómo es que se llama? no les debería de pronto afectar esta serie a menos que los padres de familia lo permitan porque incluso aparece en las ¿cómo es que se llama? en las advertencias comenzando el programa este programa se está emitiendo en un horario de adultos los niños no deberían estar viéndolo ya cualquier cosa ya eso queda bajo responsabilidad responsabilidad de los padres de familia y ahí es la importancia de la educación en este caso y así como dice la educación de casa de que los padres de familia que los adultos responsables le enseñen a sus chicos qué contenidos tienen que ver en el horario apropiado para ellos bueno último comentario de Jorge Andrés para cerrar este tema porque se nos está acabando el tiempo y todavía nos quedan dos temas pendientes hay que enseñarle a la ciudadanía a los jóvenes a los niños nuestra historia para que esa historia no se repita cierto no hay que enseñarle a traquetear ese no es el fin Jesús Daniel hay que enseñarle la verdad de la historia de nuestro país de la historia contemporánea de por qué estamos como estamos ok muchachos cerramos este tema entonces pasamos a un tema que es más también es actual pero es un tema más que tiene que ver con la radio luego venimos con la polémica entre Canal 1 y la CID por la queja que todavía hay tela por cortar pero por el momento vamos con la noticia también actual que tiene que ver con radio y precisamente la radio digital y para eso está aquí Rodolfo Camacho para que nos hable de este importante tema que es de interés para nosotros adelante bueno ha llegado mi momento como dice como es que dice Luisito comunica ahora si viene lo chido ahora si viene lo chido ahora si viene lo chido adelante adelante bueno resulta de que resulta de que el ministerio de las TIC ministerio de tecnología de la información y las comunicaciones en el mes de mayo abrió una convocatoria por decirlo así para recibir comentarios para actualizar la ley que regula la radiodifusión sonora acá en Colombia les voy leyendo apartecito porque obviamente el documento en borrador es bastante extenso y obviamente no lo voy a leer todo porque si no no terminamos nunca la parte inicial o por decirlo así el título dice por la cual se reglamenta el servicio público de radiodifusión sonora se deroga la resolución 415 de 2010 y se dictan otras disposiciones entonces leyendo este documento bueno yo lo había leído de rapidez noto de que hay ciertas ciertos temas que de pronto como que anteriormente no se habían incluido que ya obviamente lo han estado incluyendo y se puede decir que en parte es debido a reuniones conferencias seminarios que han asistido expertos tanto del ministerio de las TIC como de la ANE como de la CRC en reuniones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones entre otras cosas más es más en la página de la ANE para los que no saben la ANE es la Agencia Nacional de Espectro hay un enlace especial dedicado a la radio en donde hay unos prospectos para la radio colombiana durante los próximos cinco años una serie de proyectos que tiene propuesto hacer la ANE para llevar a cabo durante estos cinco años si no es que son más porque ustedes saben de que aquí cómo funcionan las cosas en Colombia a veces se extiende más de tiempo pero esperamos de que se puedan cumplir en esos cinco años entonces dentro de esos prospectos están primero el actualizar los planes de los planes técnicos tanto de las frecuencias AM como FM en el caso de la del plan técnico nacional de la banda FM lo que se pretende también es dentro de esos prospectos es primero acortar la distancia entre emisoras en el dial por lo general ante bueno en la mayoría de los casos especialmente en ciudades como Bogotá o Medellín la distancia que hay entre una emisora y emisora cuando uno va pasando en el en el dial es de cinco kilohertz para ponerles un ejemplo en la ciudad de Bogotá hay una emisora que está en los ochenta y ocho punto nueve la siguiente emisora cuando tú estás sintonizando debería ser la ochenta y nueve punto cuatro ahí hay una diferencia de unos cinco kilohertz se pretende acortar a cuatro a cuatro kilohertz ya no sería entonces de los ochenta y ocho punto nueve a ochenta y nueve punto cuatro sino que ya sería a los ochenta y cuatro al ochenta y nueve punto tres esto con qué ánimo digamos como de ir apretando un poquito más las emisoras los espacios entre emisoras para que pueda caber más espacio en la banda FM esto trae consigo también otro otro proyecto dentro de esos prospectos para para implementar en los cinco años y es las emisoras AM pasarlas a FM o sea hacer la migración ya hay países como en el caso de México donde en la mayoría de ciudades se hizo el traspaso el traslado de emisoras que estaban en AM y quedaron en FM aunque claro estamos hablando de un país donde de pronto no hay una gran cantidad de emisoras por ciudad como si lo hay aquí en Colombia en los casos de Bogotá, Cali y Medellín donde hay hasta más de treinta emisoras y obviamente sería como bastante complicado meter más emisoras y sin embargo todavía hay personas que están interesadas en abrir emisoras en estas ciudades pero no hay cupo no hay espacio entonces ante eso también hay otro prospecto Rodolfo una pregunta que apenas te interrumpo yo había leído en recientes días porque esto de la radiofusión sonora me interesa mucho de que había un proyecto de aumentar del 88 del 88.9 al 70 punto algo si no estoy mal en FM eso tiene que ver con la mudanza de las emisoras AM al FM precisamente por ahí va yo precisamente eso era lo que iba a decir yo como precisamente no hay tanto espacio para acomodar las emisoras en FM se está entonces estudiando la posibilidad de ampliar la banda FM a partir de los creo que de los 76 de los 77 MHz hasta los 88 MHz esa banda es la que actualmente está ocupando los canales 3, 4 y 5 de tal manera de que para que eso llegue a pasar primero tiene que haber apagón analógico de televisión ya que obviamente pues son las frecuencias que se están utilizando para televisión análoga en la mayoría de la ciudad entonces toca en ese aspecto primero esperar a que haya un apagón total de televisión análoga para que nada más queremos con los canales en TVT y de esa manera entonces ahí se pueda ver la viabilidad para extender la banda FM y no solamente extender la banda FM sino también que se tienen que hacer estudios económicos y técnicos para saber si hay equipos disponibles o más bien receptores de radio que puedan sintonizar esas bandas digamos de que por ejemplo ya hay celulares que traen radio FM que tienen la capacidad de sintonizar o que tienen de pronto una opción para cambiar a banda FM tanto de Rusia como de Japón que estos países manejan unas bandas diferentes a las del resto del mundo y en esas bandas esas bandas que utilizan esos dos países están dentro de los parámetros de la banda ampliada que se pretende manejar aquí en Colombia esto es un proyecto que incluso se está tratando de manejar a nivel regional porque hay países interesados como en el caso de Brasil como en el caso de Ecuador que están también estudiando la posibilidad de ampliar la banda FM y dentro de esos proyectos de prospectos para la radio colombiana dentro de cinco años que se planea desarrollar está la tan afamada radio digital para el caso de la radio digital ya en este en este documento en este borrador que pretende actualizar la que pretende actualizar la ley colombiana en cuanto a radiodifusión sonora se refieren ya les voy buscando aquí porque yo tengo aquí el documento en el aparte del artículo 19 dice clasificación en función de la tecnología de transmisión en consideración a la tecnología de transmisión el servicio público como alguien me preguntó algo si quieres puedes compartir el documento ok listo vamos a ver si puedo compartir aquí pantalla para que puedan ver aunque el documento es público pero baja de todas maneras cualquier cosa me ya se habla del estándar de radiodifusión sonora si yo no sé ya pueden ver lo que estoy compartiendo a ver señor director por favor estamos esperando si ya ya lo ya lo estamos observando en este instante ok listo bueno entonces ahí en el artículo 19 aparece una novedad en consideración a la tecnología de transmisión el servicio público de radiodifusión sonora se clasifica así anteriormente solamente teníamos radiodifusión en amplitud modulada cuando la portadora principal se modula en amplitud para la emisión de la señal y radiodifusión en frecuencia modulada cuando la portadora principal se modula en frecuencia o en fase para la emisión de la señal pero entonces ahora tenemos un inciso C que es nuevo en este en este borrador y es el que habla de radiodifusión digital y nuevas tecnologías cuando la transmisión se realice a través de medios digitales terrestres o por satélite ya incluso hablan de radio satelital así como las que resuelven de nuevos desarrollos tecnológicos aplicables al servicio público de radiodifusión sonora incluidas aquellas que permiten el uso compartido de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio radioeléctrico de radiodifusión sonora en la modalidad de AM y FM en pocas palabras lo que nos quiere decir aquí es de que ya se está anticipando a que en caso tal en los próximos años se comience a estudiar el estándar de radio digital que se va a implementar aquí en Colombia ya incluso están hablando de que puede hacer algunos de estos sistemas que pertenezcan a los estándares in band on channel o evoc esos sistemas son el HD radio que es oriundo de los Estados Unidos pertenecientes a la empresa eBiquity y el DRM que es perteneciente a una entidad sin ánimo de lucro en Europa estos sistemas trabajan en la banda AM y FM lo que hace es digitalizar las señales está también el otro sistema muy popular en Europa especialmente los grandes radiodifusores públicos y privados que es el DAB que es hace parte del proyecto no me acuerdo del proyecto como es que se llama Euro creo que es Eureka 140 del cual proviene el estándar de televisión terrestre que nosotros tenemos pero entonces ese sistema que es lo que pasa que maneja unas bandas muy diferentes a las que nosotros manejamos bandas que se puede decir que son de los canales de la banda VHF que estamos utilizando nosotros y que obviamente en caso tal de que se llegue a implementar tendríamos que esperar a que haya también apagón analógico entonces yo creería y por muchos factores más teniendo en cuenta bueno ya les voy a pasar aquí de rapidez en la parte de arriba que yo también subraye esto de aquí teniendo en cuenta de que en Colombia está visible lo de la la radiodifusión sonora comunitaria las emisoras comunitarias y además de eso también hay en este en este borrador tenemos otra no novedad que no la habíamos visto especialmente para aquellas poblaciones que tienen unas distinciones étnicas perdón específicas ya verdad en donde promuevan expresiones ancestrales con el propósito de preservar sus valores culturales sociales religiosos por decirlo así para los raizales de San Andrés que ellos tengan su propia emisora o de pronto para las personas que viven en San Basilio de Palenque acá en el departamento de Bolívar que tienen pronto unas características específicas y que los hacen únicos para tener una emisora especial que de pronto no pueda cuadrar como una emisora de interés público o como una emisora comunitaria entonces teniendo en cuenta estos estos cambios que se están preparando dentro de la nueva clasificación de emisoras para Colombia se da la necesidad de que se tenga que implementar un sistema ya sea DRM o HD Radio para que le sea mucho más fácil a estas emisoras especializadas poder seguir ofreciendo sus servicios y que de pronto no incurra en gastos grandes como en el caso del sistema DAB aunque bueno obviamente ese técnicamente es mejor que los otros dos sistemas pero requiere de una digamos de unos elementos técnicos bastante complejos porque su funcionamiento es muy parecido al de una televisión digital es decir maneja múltiples de emisoras en donde pueden albergar una gran cantidad de canales de emisoras que de pronto para una emisora comunitaria es algo inviable ya que ellos nada más tienen capacidad para una sola en cambio con un sistema como HD Radio o como DRM que si es digamos más factible más viable para una emisora comunitaria para una emisora étnica o incluso para emisoras de interés público que de pronto pueden hasta tener una capacidad hasta de dos o tres emisoras nuevas que quieran implementar en un mismo múltiples porque eso si se puede hacer ya les de pronto como que mucho más accesible entonces vemos verdad este que por cierto hasta el 7 de junio fueron los fue la fecha límite para recibir comentarios por parte del sector de 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 difusión así que bueno habría que estar pendientes cuando publiquen la cuando publiquen la como es que se llama los las respuestas a esos comentarios del sector también la novedad que se presenta con la clasificación en función del área de servicio anteriormente las emisoras comerciales y de interés público que tenían clasificación a base a base en cada una de ellas tenía de pronto como que algo específico por ejemplo en el caso de las emisoras de clase a eran emisoras de servicio zonal de tipo preferencial porque esas emisoras abarcan un territorio muy amplio que tiene en cuenta no solamente varios municipios sino hasta varios departamentos que por cierto aquí necesito una ayuda de las personas que nos están escuchando especialmente si viven en Barranquilla en Soledad o en municipios circunvecinos resulta yo precisamente yo a mí me gusta mucho revisar los planes técnicos de las frecuencias FM y AM y yo sé que para el caso de Barranquilla hay una emisora proyectada una frecuencia proyectada en los 98.1 esa frecuencia según los datos técnicos va a tener 100 kilovatios de potencia y cuando en ese entonces esos planes mostraban también la altura del transmisor tenía más de 1000 metros es decir casi un kilómetro aunque ya con unas actualizaciones que se hicieron ya no se muestra la altura de la torre ya eso como que lo omitieron pero de todas maneras estamos hablando de una emisora en FM perdón muy potente resulta de que viendo por ahí un comentario en en como es que se llama en foromedios punto com algunas personas en Barranquilla escribieron de que esa frecuencia la cogió la radio nacional entonces quiero que alguien de Barranquilla o de Soledad o de municipios circunvecinos a Barranquilla me confirmen si en los 98.1 está emitiendo la radio nacional porque en esa ciudad la radio nacional no se emitía por FM sino por AM si esto es algo cierto estaríamos hablando y bueno también yo envío un comentario al personal de radio nacional en Barranquilla me respondieron con una carta como si fuera un derecho de petición y me dijeron que debido a los parámetros técnicos y teniendo en cuenta de que la emisora parece que va a hacer prueba durante seis meses lo más probable es que esa emisora estaría emitiendo con gran potencia no solamente para la ciudad de Barranquilla sino también para la ciudad de Cartagena y Santa Marta lo cual estaríamos hablando de la segunda emisora FM de mayor potencia de la costa después de Radiónica que emite en los 95.1 de la ciudad de Santa Marta entonces para aquellas personitas que viven allá en Barranquilla les pido ese palocito que me confirmen si están escuchando radio nacional en los 98.1 ya para terminar intervención estoy viendo de que ya se están especificando ciertos roles para las emisoras no solamente comerciales sino también interés público de pronto antes como que no se especificaba mucho el contenido que estas emisoras debían emitir pero en estos en esto en esta actualización vemos de pronto como que unos parámetros de pronto como unos lineamientos de cual debería ser la programación que debe tener una emisora comercial una emisora comunitaria una emisora de interés público etcétera etcétera y muestra otro tipo de lineamientos que de pronto antes no se veían tan de manera explícita también hay una parte en este documento no me acuerdo exactamente en qué lugar se encuentra aquí está los concesionarios el artículo 39 los concesionarios de servicio público de radiodifusión sonora están en la obligación de divulgar al público al menos una vez al día en la oportunidad que determinen para este fin el nombre de la emisora el distintivo de llamada la frecuencia autorizada y el municipio o distrito sede de la estación autorizado por el ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones cuando el servicio se preste con horario discontinuo e interrumpido es decir en el caso de las emisoras AM que algunas trabajan como digo yo tipo horario de oficina de 8 a 6 la identificación de la estación debe surtirse al inicio y a la finalización de la transmisión con indicación de la hora en que se reanudara la prestación del servicio estamos hablando por ejemplo para los que son nacidos en los años 80 y 90 por lo menos yo me acuerdo porque yo soy nacido en los años 90 por ejemplo en el caso de Caracol Radio en el caso de RCN Radio que cada vez que la cada vez que salían o sea de los comerciales iban a volver a la programación musical aparecía el jingle respectivo de la de la cadena radial y mencionaban el dato completo HJB no sé qué cosa Tropicana Estéreo por lo menos en el caso aquí de de Cartagena Tropicana Estéreo durante sus inicios tenía el transmisor de la emisora en el municipio de Arajona entonces ellos hablaban decían el indicativo de la emisora el nombre de la emisora el eslogan de la emisora el municipio donde tenían ubicado el transmisor y y no me acuerdo qué otra cosa el eslogan de la cadena radial como tal entonces parece ser de que en este caso están pidiendo de que nuevamente vuelvan a decir el indicativo completo ¿por qué? porque actualmente en cadenas como Caracol Radio o RCN Radio nada más te dicen es la identificación de la cadena radial la de la emisora propiamente dicha y el eslogan ya no dicen ni el distintivo del código radiofónico ni la frecuencia autorizada en muchos casos aunque en este caso a diferencia de lo que pasaba en los años 80 y 90 solamente le piden a la emisora que al menos lo haga una vez en el día no necesariamente que sea obligado pero que al menos lo haga una vez en el día diciendo los datos completos lo cual a mí me da a entender que eso lo podrían hacer por allá como a las 6 de la mañana que es la hora en que colocan el himno nacional ya como para comenzar el día por decirlo de esa manera que pronto ellos se les dé por hacer algo así aunque bueno eso ya depende de cada cadena radial bueno obviamente hay otras disposiciones otras actualizaciones que aparecen aquí en en este proyecto bastante interesante esperemos bueno ya obviamente esto no ya este gobierno no lo va a alcanzar a desarrollar así que ya vamos a ver el próximo gobierno que nos depara y vamos a ver cómo de pronto este nuevo gobierno esos nuevos retos esa nueva actualización para la radiodifusión sonora colombiana que recordemos Colombia es de los países donde la radio es digamos de los medios de comunicación más fuerte no solamente se escucha bastante sino que hay una gran cantidad de emisoras especialmente en ciudades grandes Rodolfo bueno yo hace rato yo estaba yo poniéndole cuidado de lo que usted está diciendo y bueno pues de el resumen que usted estaba diciendo no que de la migración de las emisoras AM para FM yo como se lo dije yo por interno yo estoy molesto que porque ustedes saben muy bien oyentes seguidores con tertulios que yo amo el AM yo la verdad como persona no estoy no estoy de acuerdo que quiten el AM para mirarlo para FM o para señales digitales pero bueno en todo caso mi querido Rodolfo bueno aquí Jorge aquí con el director nos mientras que usted estaba en su intervención Jorge no Jorge Anaya de la ciudad de Barranquilla nos acabó de describir hace un momento que en la 98.1 FM en la ciudad de Barranquilla no se escucha nada y que la señal es demasiado débil es lo que es lo que dice Jorge Anaya desde la ciudad de Barranquilla a ver qué opina usted al respecto de lo que nos acabó de decir Jorge Anaya desde Barranquilla bueno me imagino que lo más probable es que tal cual como me respondieron los señores de Radio Nacional en un en un en un mensaje directo que yo les mandé por Twitter según la frecuencia se las entregaron el el minti se la entregó a la Radio Nacional finalizando el mes de marzo por lo cual ellos tienen un periodo supuestamente de seis meses para hacer pruebas y ajustes para que la emisora ya comienza a funcionar sacando yo mis cuentas esa emisora debería estar funcionando en plenas facultades entre septiembre y octubre obviamente o sea me imagino yo como están diciendo que de pronto la señal es muy débil lo más probable es que de pronto estén como que revisando algunos parámetros técnicos de pronto mirando como que la la altura de la torre y teniendo en cuenta la información que me mandaron de Radio Nacional que posiblemente llega a cubrir también las ciudades de Santa Marta y Cartagena y obviamente todos los municipios que están alrededor me imagino que de pronto estarán mirando digo yo la la comer que se llama graduando de pronto la potencia mejorando aspectos técnicos para que ya entre septiembre y octubre según contando yo los seis meses que por ley tienen que cumplir para comenzar su señal oficial puedan ya estar funcionando con la potencia ideal porque la otra cosa es que en Radio Nacional tampoco han publicitado de pronto por decirle así muy pronto en la ciudad de Barranquilla Santa Marta y Cartagena van a a escuchar la Radio Nacional en la en esta nueva frecuencia me imagino que estarán haciendo de pronto sus pruebas sus ajustes técnicos y ya de pronto y si cuando se esté acercando la fecha ya al límite para comenzar a funcionar su señal oficial ya su señal propiamente dicha entonces estarán avisando ya para que los oyentes puedan estar captando la señal y ahí sí debería estar funcionando en al cien por ciento de su potencia Rodolfo usted Rodolfo usted hace rato y también de su intervención también usted mencionaba también de que hay algunas emisoras sí que algunas emisoras identifican como por ejemplo que no que estás escuchando tal emisora h j tatatata le voy a decirle algo aquí en Bucaramanga donde yo me encuentro hay algunas emisoras que sí lo hacen por ejemplo en el caso de tropicana aquí en la ciudad de Bucaramanga ellos tienen el indicativo de la llamada h j que h 95.7 pm la de olímpica también tiene su su identificación pero el resto de emisoras como es la la emisora de la policía el de la de la w radio que está más todo el tiempo está con la con la emisora de bogotá que aquí que la que la promoción local de aquí de bucaramanga he notado que en las emisoras fm muy poco dan ese indicativo pero en cambio en las emisoras am si dan ese indicativo muchos 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 por ejemplo la de radio es radio melodía la de radio bucarica la expresa colombia radio blue radio también a través de los meses 60 m que es h j h x sí que es la 960 m aquí en bucaramanga pues a mí a mí me gusta que los identifique completamente sí pero yo no entiendo por qué las fm no tienen ese como le digo yo esa esa identificación completa como 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 se hacen y otra cosa error ahora que tú estás estén tocando el tema que también también está poniendo cuidado usted mencionó que una emisora está digamos o sea por ejemplo en el caso aquí de bucaramanga si este por ejemplo las por ejemplo radio 1 radio 1 106.7 fm no se escucha bueno se escucha aquí en bucaramanga pero el transmisor está en pie de cuesta en el caso de barranca barmeja también que está amor estéreo sí pero el transmisor se encuentra en el municipio de sabana de torres rodolfo yo le quiero hacerle una 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 pregunta sí porque voy a hablar en el bueno en de estos casos porque en el caso de barranca barmeja que que amor esté yo tiene su desde que los estudios están en barranca barmeja pero el transmisor está en sabana de torres por qué sucede esto porque el transmisor no está en la misma ciudad sino que el transmisor está en sabana de torres sí porque sucede esto es que hay alguna ley o es que en el caso de la agencia nacional del espectro la ane digamos que por por condiciones técnicas digámoslo así hacen este es este tipo de cosas 17 minutos ok listo bueno con respecto a la primera inquietud que me había dicho eso no solamente sucede allá en bucaramanga como tú mismo lo estás explicando sino que yo creo que sucede en gran parte del país en donde en las emisoras a m si se si se muestra mucho verdad que digan el indicativo completo de la emisora a diferencia de las emisoras fm que muy pocos lo hacen no sé si es que de pronto como que las emisoras fm sienten eso como algo muy arcaico como algo muy clásico como algo muy pasado de moda no sé lo digo yo acá en mí en mi ignorancia no sé si será por eso sin embargo yo creo que deberían decirlo especialmente para aquellas personas que de pronto no viven en la propia cabecera municipal donde se encuentra la emisora y se les hace mucho más fácil identificar la por el distintivo de llamadas ahora respecto a la segunda inquietud que tú me expresas resulta que en en la lista de los planes técnicos nacionales tanto fm como am que hay una serie de frecuencias destinadas a una ciudad x oa un municipio x vamos a ponerte el ejemplo la ciudad de cartagena porque es donde yo vivo resulta de que aquí en cartagena ya todas las emisoras que estaban disponibles a todas las frecuencias que estaban habilitadas en cartagena ya las ocuparon todas pero resulta de que se presentó una licitación de emisoras comerciales y de pronto una cadena radial x o y quiere adquirir una frecuencia pero no hay espacio en la en la ciudad de cartagena entonces qué es lo que hacen comienzan a verificar a estudiar si en los municipios cercanos hay frecuencias disponibles y entonces participan en la licitación en esas en esos municipios cercanos que digamos que colindan o hacen parte del área metropolitana o que digamos tienen una distancia relativamente cercana a la a la ciudad principal entonces felicita la emisora se entrega la emisora al concesionario que quedó ganador pero entonces los estudios los ubica en la ciudad principal por ejemplo vamos a ponerte un ejemplo el ejemplo que yo te di respecto a tropicana tropicana aquí en cartagena tiene sus estudios en el centro histórico pero la el transmisor está ubicado bueno anteriormente está está ubicado en el municipio de arajona entonces se establecen unos parámetros técnicos especiales a través de unos canales de enlace esos canales de enlace son unas frecuencias especiales para que desde los la sede donde tenga los estudios se pueda comunicar con el transmisor que está en otro municipio es decir si se puede y está legalmente está legalmente constituido de que se pueda colocar una una frecuencia que tenga el transmisor en una en un municipio y que tenga su sus estudios en otro municipio aunque obviamente eso tiene que estar reglamentado y tiene que tener el permiso y la autorización tanto del ministerio de las ti como de la ane por la cuestión de las frecuencias rodolfo mira yo estoy investigando acerca de las dos los dos estándares que son posiblemente los que beneficia a colombia cierto el primero hd radio que tengo entendido que para fm ese ese tiene 13 en el mismo en la mismo en el mismo dial tiene 33 o cuatro espacios para poder hacer transmisión radial cierto y en el caso de rm tiene tres espacios en el mismo dial para transmisión de radio y un cuarto para transmisión de datos cierto que sabes acerca de esos de esos dos estándares y más a fondo que nos puede dar acerca a eso y quiero agregar una cosa para mí concepto al el que más le conviene a colombia es el de rm bueno con respecto a ambos ambos estándares digamos de que primero que todos manejan un digamos como que digamos como que es un estándar muy parecido en el inbound on channel sí dígame alguien estaba hablando bueno sigo explicando ellas operan bajo el sistema invando un chale inván un chale es decir en la banda en canal se toman las frecuencias fm o am y se digitalizan para poder ofrecer no solamente un mejor servicio en cuanto a pero rodolfo que pena te interrumpo en el caso de hd solo funciona en fm pero no tengo claro si en el caso de drm funciona en en fm y en am ambos sistemas funcionan tanto en fm como en am ya que yo he visto vídeos y me he leído los documentos es más hay unos vídeos que yo me había visto en donde hacen hacen la prueba verdad con un dispositivo de radio de los carros los aparatos de radio de los carros comienzan a hacer la prueba con fm y con am en el caso de la chaleza en el caso de hd radio hay en el caso de drm que pasa con el drm este sistema primero nació en am sola y exclusivamente en am después fue que desarrolló el sistema en fm que se llama de rm plus y tiene un valga la redundancia un plus a diferencia del sistema hd radio y es que el sistema de rm utiliza los mismos estándares y los mismos códex que utiliza el sistema de ave y dentro de esos estándares hay uno que permite que una emisora en fm con el sistema de rm plus se puede escuchar con sonido sonido surround es decir sonido envolvente 1 una pregunta más en el drm son tres frecuencias para audio y una para datos o son las cuatro frecuencias para para audio bueno anteriormente se utilizaba con con un sistema de compresión con el que ellos comenzaron utilizar se podía utilizar tres frecuencias tres espacios para audio ya para emisoras musicales y un espacio para mandar datos y mensajes ya sea de tipo informativo o incluso para sistemas de datos de datos para cuando ocurren desastres naturales y cosas por el estilo que por cierto se me olvidó decirles en el en el proyecto en el borrador del proyecto de actualización del de la reglamentación de radiodifusión sonora también hay un espacio dedicado a emisoras especializadas para desastres y fenómenos naturales y eso está muy más que todo alineado con el sistema de radiodifusión digital así que es muy interesante en ese aspecto entonces resulta de que salió un nuevo codec que es el mismo codec que quieren implementar para emitir los canales de televisión en 4k para tdt que eso comprime bastante la señal sin que se pierda calidad de audio y de vídeo entonces este mismo estándar implementado para el sistema de rm plus le permite tener una mayor cantidad de emisoras sin perder calidad y también conservando el espacio especial para mandar o sea que en el mismo en el perdona te interrumpo en el mismo dial puede caber una frecuencia en varias frecuencias multiplex máximo 4 o puede ampliarse a más bueno hasta el momento está el perdón está establecido entre 45 aunque obviamente pueden estar haciendo de pronto actualizaciones en donde pueda incrementarse más el espacio pero digamos de que lo más apropiado porque también los parámetros técnicos así lo muestran es que dentro de ese múltiple no sé no sé de pronto no se metan como que bastantes emisoras en un mismo espacio porque eso puede digamos alterar un poco el funcionamiento tanto de la potencia de la emisora es decir si se meten muchas 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 emisoras en ese mismo espacio es obviamente incluye a que haya un mayor consumo de energía y eso también provoca a que de pronto el sonido no sea también lo máximo para 44 emisoras sería lo ideal de acuerdo a los parámetros técnicos y lo ideal en la práctica sigue aquí qué bueno quiero decirles algo pero tiene que pero mira ya que jorge anaya dijo de que 98.1 no suena en barranquilla pero sea que mi pueblo le voy a mostrar una prueba para que pueda oír dinamita pero interesante y tú eres de aracataca verdad o sea que siempre tiene un alcance considerable así es porque eso es lo que se está viendo es radio nacional 98.1 si están haciendo señal de prueba y esperemos que entre esos meses que mencioné en septiembre octubre ya se inaugura oficialmente la frecuencia para las sobre todo los que lo que son los que son de mi departamento que es el magdalena y siempre he querido que radio nacional de colombia tuviera un en frecuencia modulada bueno antes tenía en 95.1 pero eso después la quitaron y ahora está radiónica y por fin volvió a tener una frecuencia pero esperemos a ver oficialmente ya finalizando el el próximo trimestre o empezando el último trimestre esperemos que esto pueda salir salir bien bueno ahora sí jordi denis tonriazco nos pregunta en caracol radio en su programa sella m hoy por hoy emiten versiones distintas del himno nacional de colombia qué opinan de eso bueno yo creo que digamos de que la legislación colombiana solamente le piden a las emisoras es que emitan el himno nacional de pronto no hay un lineamiento como que que todas las emisoras tienen que emitir la misma versión yo creo que eso solamente sucede en 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 los canales de televisión pero porque hay un vídeo institucional que se crea especialmente para que todos todos los canales nacionales hacen ese vídeo pero de pronto en radio como que no hay esa unidad pero tampoco lo la ley de pronto como que lo exige entonces habría que ver de pronto con este con con esta actualización con este borrador que se está haciendo para actualizar este esta ley no sé si de pronto podrán meter algún artículo especial en donde tengan que reglamentar que todas las emisoras a nivel nacional emitan la misma versión del himno no sé qué opinión tienen ustedes por qué no digamos que hay una frecuencia pegada junto a la otra me puede me puede repetir es que no escuche bien sí o sea que porque si porque no colocan espacios hay entre un kilogero y otro si por ejemplo entre 98.6 hasta el 98.7 por interferencia no se puede se solapan las emisoras es más cuando uno está sintonizando la emisora más que todo con las las radiecitos esas como dice uno de vigilante uno se da cuenta de que antes de llegar a la frecuencia original tú escuchas cuando se va o sea de la lluvia se va escuchando lentamente el sonido de la emisora hasta que ya se escucha totalmente claro entonces esa ese es ese sonido de esa emisora abarca un espacio más amplio que el de la frecuencia original por eso no se pueden colocar no sé no se pueden colocar emisoras que estén muy cerca de tres kilogero tiene que ser de cuatro kilogero en adelante para que pueda evitarse las interferencias aquí nos comenta jesús daniel acosta ojalá cuando eso pase no se le vaya a la señal como pasa con la tdt que me dio paso una moto un carro se va la señal ojalá todo salga bien con la radio digital hay que especificar también los seguidores de que la radio digital no es la radio que se escucha por tdt es algo totalmente diferente es totalmente efectivamente totalmente diferente y que ojo cuando implementen eso va a tenerse que cambiar gradualmente el receptor o sea que debe haber un plan para un plan gubernamental para hacer eso para hacer es así creo que son decodificador esos receptores serán más accesibles no que los de la tdt actual obviamente bueno y en este caso también se debe tener en cuenta que a diferencia o bueno no yo no creo que a diferencia porque yo por ejemplo yo que he visto vídeos de cómo comenzaron la implementación en sí en estados unidos allá o se podía comprar ya sea el mini componente o ya sea el equipo de solero yo tengo incorporado sí la conversación allá pues sí bueno en eeuu se podía comprar ya sea el equipo de sonido o el mini componente o el aparato de radio para el carro o podría comprar un sintonizador de radio digital por separado que tú lo podías conectar a tu sistema de sonido a tu mini componente o podías comprar una radio portátil así como las las típicas radiesitos que nosotros colocamos en nuestros cuartos o que en algunos casos las mamás utilizan en la cocina ya esas radios y radiesitos pequeñas también se pueden conectar a mini componentes o a equipos de sonido de tal manera de que se pueda recibir la radio digital a un dispositivo más grande así como por decirlo así una especie de decodificador pero con la diferencia que no será un decodificador sino que sería un aparato de sonido pequeño para adaptarse al al mini componente o ya incluso vendrá el mismo el mismo mini componente o el mismo equipo de sonido la misma torre de sonido o incluso hasta una barra de sonido también vendrá con es disponible con radio digital y viene con el decodificador incorporado y la última pregunta viene desde los sevilla otra vez que se cuestiona que porque la calle no está en cada ciudad solamente en bogotá y sólo en 7t bueno me imagino que ya eso sería más bien como un aspecto de falta de frecuencias que obviamente pues no hay disponibilidad es más si nos ponemos nos ponemos a analizar blue radio que hace parte digamos que se encuentra en la mayoría de las ciudades está utilizando frecuencias arrendadas de otros concesionarios me imagino de que estarán esperando a que haya que por cierto tenían que abrir el el como es que se llama la licitación de emisoras comerciales entre finales del año pasado y comienzos de este pero imagino que por la cuestión de las de las elecciones no se pudo ya eso le toca ahora sí al gobierno que que entre ahora él siente el 7 de agosto hacer la licitación de emisoras comerciales para que ahí si ya el grupo valoren que es el propietario de de la emisora a la calle pueda como es que se llama participar de esas licitaciones y si gana emisoras pues colocar obviamente sus frecuencias en en las distintas ciudades donde quede lo mismo pasa en el caso de la propia blue radio que pertenece también al grupo valores tendrá que obviamente comprar su propia frecuencia verdad para no tener que estar de pronto alquilando tantas emisoras para que pueda obviamente tener ya su espacio plenamente establecido bueno cerramos el tema de la radio digital eh por ahí están pidiendo disculpas por ahí el amigo jesús de la costa pero arranquemos con este tema que es un tema bastante delicado y tranquilo jesús daniel que pena te interrumpo tranquilo esta semana en canal uno no aunque viene ya desde hace cinco semanas y todo a raíz de la exposición a través de la pantalla de canal uno de la queja que instauraron hace tres años ante la superintendencia de industria y comercio y que ellos están exponiendo de que lleva más de esos tres años ya y no han podido responderle si van a abrir una investigación a caracol o desde luego la van a rechazar no hay respuesta y esta semana hubo una rueda de prensa entre el que emitió el superintendencia de industria y comercio barreto y obviamente le preguntaron por ese caso del canal uno y él respondía que es una queja administrativa y esta queja administrativa tienen por lo regular a veces respuesta dentro de diez años es decir una década y que ellos a veces toman casos que sean más significativos como por ejemplo lo del plan plan de alimentación escolar como un tema más sensible y por eso pues resuelven algunos casos más rápido que otros entonces el presidente de canal uno nuevamente en su quinto vídeo en su quinto capítulo de la serie de todos por el uno o el justicia atrasada es justicia negada después nuevamente que o le hace una pregunta al superintendente esta vez que resulta una contradicción decir que canal uno y el acceso a un canal abierto nacional no es significativo para él que se le vulnera el derecho a la información y el entretenimiento a más de cincuenta millones de colombianos al final de tanto de esta rueda de prensa el superintendente le recordó a canal uno que debían de rectificar la información que habían expuesto sin embargo canal uno ha hecho caso omiso a esto y además lo que tampoco han respondido con digamos que la queja o la misión de un aparente proceso por vulneración de los datos de los visitantes a su página web y algunos argumentan que por qué a caracol y rcn no le hacen vigilancia con el famoso uso de las cookies en su página web y a canal uno sí teniendo en cuenta de que ellos respetan las digamos que el uso de los datos personales de los usuarios en su página web también el superintendente también digamos que advirtió o le hizo ya uno le dio un mensaje a canal uno de que además de los cuatro procesos que que le mintieron a canal uno en los últimos días las últimas semanas van a emitir una queja ante el ministerio de tecnología de la información y las comunicaciones al igual que la comisión de regulación de comunicaciones por este tema me imagino que por el tema de de la vida estata en la página web y desde luego por esta exposición en pantalla entonces canal uno después de exponer que son víctimas de la demora en los procesos de la superintendencia de comercio incluso señalan que el departamento de estado de los eeuu advirtió en un comunicado de que la labor que hacen así en colombia bastante lenta por andar digamos que poniendo su caso y poniendo digamos que una parte de los que no están de acuerdo con la superintendencia ahora la sí por intendencia los ataca y les advierte que van a acudir ahora ante el impid y la comisión de regulación de comunicaciones para que tomen cartas en el asunto contra canal uno no sé si el doctor tiene mayor información por respecto a esto o si fuera algo o una información que di aquí un poco erróneo bueno hasta donde tengo entendido prácticamente lo que tú comentaste fue lo mismo que yo vi en el vídeo que que publicaron en bueno el vídeo yo lo vi publicado en la en la cuenta de instagram de guerreros porque en el momentico yo no me vi él no me vi guerreros por completo ya que en el en el viernes en el espacio de guerreros fue que pasaron creo que la pasaron la nota institucional que así es como le llaman nota institucional sin embargo la verdad es que es un caso que a mí me preocupa bastante y que yo ya estoy comenzando a ver aquí temas ya casi que de índole político porque hombre tan fácil que diga el el superintendente no ya vamos a es que nosotros tenemos muchos casos pendientes pero vamos a tenerlo en cuenta lo vamos a analizar ya sea tan fácil de decir vamos a tener en cuenta el caso lo vamos a analizar como para tranquilizar las aguas pero resulta de que terminó fue como contra atacando como diciendo a que a que tú como es que se llama tú me la tú me la vas a montar a montar y vas a comenzar a publicar cosas en tu canal de televisión espérate y ahora voy a comenzar a montarte la más ya entonces a mí me parece que ya esto va por el lado de la persecución y esto puede terminar muy mal porque fíjense que el presidente de canal uno ha expuesto muchas veces verdad los comentarios que han salido de parte del del como es que se llama la secretaría de estado de eeuu al como también de la eso y como también de la misma o o cd y lo más probable es que si el superintendente termina arremetiendo contra canal uno ante el ministerio de las tic y ante la ser ese lo más probable es que el socio extranjero valiéndose precisamente de los del tlc con los eeuu puede terminar demandando a la nación y ahí si va a ser más grave yo pienso o sea que esto pareciera que fuera algo más como de 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 un contexto político porque estás dejando que esto termine creciendo para que le pase la pelota al al gobierno que vaya a quedar ahora el 7 de de agosto algo que fácilmente se pudo haber solucionado porque incluso leyendo yo noticias hace algunos tiempos hace algún tiempo atrás sobre precisamente la queja de canal uno ante la cid dice de que máximo en un periodo de 18 meses la cid tiene que resolver un caso de esos y ahora que nos salga el superintendente diciendo de que hasta 10 años se resuelve un caso de eso o sea no sé no hay algo que no cuadra rodolfo en el caso que digamos el eventual presidente sea petro hay cómo se desenvolvería el asunto pues digamos de que ustedes saben de que de que los medios los grandes medios de comunicación con el caso de caracol con el caso de rcn de alguna u otra forma le han montado como que le han hecho y le han hecho la difícil por decir a petro yo diría más bien de que petro va a buscar la forma de democratizar una palabra que que ha salido mucho de de las entrañas del del pacto histórico yo diría que él va a hacer el esfuerzo de democratizar la televisión y yo creo que un esfuerzo de democratizar es hacer primero todo lo posible de pronto por arreglar esa situación que se está presentando entre la entre la sí y canal 1 obviamente no lo va a hacer directamente para que después no digan que una intervención de del gobierno de manera directa pero si de pronto a través del ministerio de quien nombren a ministerio de las ti o de algún delegado de la ser ese para tratar de pronto de revisar el caso para ver si hay una competencia desleal que se está fraguando entre los canales privados y el canal 1 y lo más probable o sea yo yo digo acá de pronto como en mis pensamientos que si de pronto en caso tal de que que de gustavo petro y quiera de pronto esa idea de democratizar la televisión es muy probable que o uno termine reviviendo la licitación del tercer canal privado obviamente haciendo estudios nuevos haciendo todo nuevo desde cero desde cero o que pueda revivir un canal al mejor estilo de lo que era el canal anteriormente anteriormente digamos como para hacer una medio competencia en el canal 1 pero más que todo como permitiendo de que haya de que haya de que haya proponentes diversos en un mismo canal de que haya varias programadoras se puede dar esas posibilidades como también se puede dar la posibilidad de que rtbc sea reformada para que ofrezca una programación de pronto un poco más digamos manteniendo su carácter cultural y educativo pero que ofrezca de pronto como que algo más al público general para cautivar más la audiencia bueno muchachos esta esta queja supuestamente la van a resolver dentro de 10 años pero entre 10 años canal 1 ya habrá terminado su concesión no que finaliza en 5 años ya entonces como que mucho tiempo para algo que debieron responder rápidamente y otra cosa si es posible que el contrato o la concesión que tiene canal 1 la concesión puede ser suspendida por la ministra de tecnología de información y las comunicaciones es decir que si esto pasa mayores incluso hasta admitir puede suspender la concesión de canal 1 pese a que haya una firma ya de una concesión por 10 años eso es la información que se tiene en estos momentos que si el mintir decide puede suspender la concesión de canal 1 aunque no creo que aunque no creo que vaya a llegar hasta ese punto no 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 creo que llegue y si llega a pasar va a pasar lo mismo que pasó en venezuela cuando el gobierno chavista mandó a sacar del aire a radio caracas televisión que va a formar de pronto una pelotera tan grande aunque yo sé que canal 1 actualmente no tiene la audiencia que tenía hace más de 30 años pero el solo hecho de que un gobierno a través de un ministerio llegue a mandar a cerrar de un canal o le quite la concesión a un canal eso da mucho que desear en cuanto a seguridad jurídica en cuanto a libertad de prensa libertad de expresión entre muchas otras cosas más opinión de dray camacho con respecto a esta noticia rey camacho aquí que no sí 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 bueno con respecto al tema de este pues no es tremendo tremendo que esté llegando en estos extremos escucho un retorno un retorno yo también si este como decía yo este pues tremendo que esté llegando estos extremos pues pues no sé hombre ojalá no llegue ojalá no llegue a todo este a este a este a estos extremos ojalá que no llegue a eso porque pues créame que el panorama está muy 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 difícil muy muy tremendo y pues yo como acabé de decirlo por interno en el hipotético caso en el que expresaba rodolfo o sea que sea en lo que él podía decía hipotéticamente que este caballero que este caballero que este señor del pacto histórico puede estar haciendo como lo que hizo chávez con con rctv estar haciendo un tvs colombiano esa es la esa es la que interpreto yo no en realidad no digamos que no en realidad no yo lo que estoy queriendo decir es de que de pronto en el caso tal de que el pacto histórico llegue al gobierno lo más probable que es es que implementarían una televisión pública más como al estilo europeo pudiera decir yo que si harían realidad a medias porque eso sería algo bastante difícil de de hacer pero digamos de que harían a medias lo que este gobierno actual no pudo que fue convertir a rtbc en la bbc latinoamericana y vemos de que eso en la bbc que no no hubo nada o sea de bbc no hubo ni siquiera una alianza creo que con la única de las grandes televisoras públicas que hubo de pronto una alianza fue con la raíz de italia pero de resto no hubo de pronto como que de pronto como que alianza o de pronto una compartir de pronto experiencias entre televisiones públicas europeas no se vio nada el estilo y por el contrario se está viendo mucho verdad de que a veces señales en colombia quedaba de pronto como que unos huecos hay programación sin algo sin algo consistente precisamente porque no tenían de pronto un proyecto de programación a mediano o largo plazo dentro de las cosas que yo por eso claro yo estoy pensando acá adentro de acá imaginándome de pronto lo que ellos podrían hacer también está la posibilidad el que cojan un canal o sea una frecuencia totalmente nueva en caso tal porque recordemos de que aquí en colombia se tenía proyectado tercer canal privado y un cuarto canal privado el cuarto canal privado prácticamente quedó en el aire porque el tercero no se pudo pero las frecuencias están allí las frecuencias están allí para hacer el cuarto canal privado entonces lo más probable es en caso tal de que de que petro quede y de pronto quiera democratizar el espectro televisivo pueda otorgar un tercer canal privado obviamente una empresa privada como también puede presentar un canal para decirlo así que esté controlado por varias programadoras por decirlo así revivir un canal a y también puede hacer que rtbc también sea reformada con un estilo europeo ya entonces ahí estaríamos teniendo como cinco canales de programación y un comercial por decirlo de esta manera verdad que obviamente brinden de pronto algo que no teníamos o no tenemos la actualidad que apenas tenemos como tres canales ya se pueden dar muchas posibilidades pero digamos de que la paz factible son esas yo pensaría yo pensaría que en colombia es mejor es democratizar la televisión y sería fenomenal que rtbc pasará a convertir a tener el modelo que tiene la bbc de londres cierto porque esto le daría porque no sólo tener los canales de servicios públicos cierto sino tener un canal de productor de producción de contenidos comerciales eso sería fenomenal y eso abriría mucho el espectro y sería mayor la competencia entre los canales chico mojica por favor tu opinión fue en el caso de que el canal 1 en el caso del canal 1 horrible horrible esa transmisión de quique adelante otra vez ahora sí apaga apaga el retorno apaga retorno y y habla si no o sea cuando vayas a hablar apaga el retorno que tienes allá no es que no es no es no es no es no es de tu computador bueno muy bien la noche con tres minutos seguimos con todos ustedes con toda la información de la hora central estamos mirando unos problemas técnicos con el audio y ya estaremos nuevamente con este adelante de rey tu opinión sobre esta queja de canal 1 y con la si que pasa de castaño oscuro no muy terrible es lo único que yo le puedo decir bueno canal 1 ya está advertido en esta semana que viene tendrán noticias de la si nuevamente esta advertencia bueno aquí me importa decirlo así el tema del canal 1 ahí sí toca parece que la si ya como le venía diciendo el gobierno de los gobiernos ok bueno muchachos cerramos este tema vámonos con la última sesión últimos cinco minuticos con pregúntale a central plus para acabar entonces vámonos con la sesión pregúntele a central plus once de la noche con cuarenta y cinco minutos a esta hora seguimos continuando toda la información ha llegado el espacio de pregúntele a central plus así que la cordial invitación es que si ustedes tienen alguna pregunta alguna inquietud con nosotros con mucho gusto les estaremos respondiendo aquí en este espacio de la hora central venga compañía disculpe una preguntita este rodolfo se fue o ahí está aquí estoy ok rodolfo bueno ya que estamos en este espacio de la de la de pregunta a central plus yo le voy a hacerle una 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 pequeña pregunta este bueno porque en el caso bueno usted está hablando del tema de la del de la radio ya sé que lo hablamos pero ya este este es otro otro espacio porque este porque será que en las frecuencias fm en este caso entre barrancán meja y bucaramanga hay una hay una emisora que se llama yariguis estereo en barrancán meja en barrancán meja que es la ciento dos punto siete y aquí en bucaramanga está en la mega ciento dos punto cinco fm ahora la pregunta es por qué en este en este espacio por qué no se pueden escuchar las dos emisoras juntas porque cuando estoy en barrancán meja se escucha más que todo eh la la yariguis estereo pero que le quita la fuerza a la a la emisora la mega que está en la ciento dos punto cinco y cuando yo estoy aquí en bucaramanga no se escucha la ciento dos punto siete a qué se debe eso bueno primero que todo eh esas frecuencias ya estuvieron destinadas en un principio para que ni el de bucaramanga escuche lo que sale en barranca en barranca bermeja ni en barranca bermeja se escuche en bucaramanga es decir eh ya estaba por decir así de predeterminado de acuerdo al plan técnico nacional de que ambas emisoras no llegaran a ambos municipios porque tenían un propósito especial y es solamente enfocarse para esos esas poblaciones y segundo como yo le expliqué hace un momentico debido a la separación que tienen ambas emisoras la una que está en punto siete la otra que están en punto cinco tienen una separación de dos kilogueres lo cual es muy corto y si esas emisoras tuvieron una potencia muchísimo más grande podían generar interferencia de tal manera de que ni el que está en bucaramanga puede escuchar la propia emisora de bucaramanga ni el que está en barranca bermeja puede escuchar la propia emisora de barranca bermeja bueno vamos con preguntas de nuestros oyentes bueno aquí jose daniela costa nos hace la siguiente pregunta dice una pregunta chicos es muy difícil que el canal caracol corte ese noticiero por los por lo por lo menos hasta las dos de la tarde hasta hasta las dos y treinta de la tarde como lo hace rcn y si y así pongan una turca o una serie desde de las dos de la tarde sería muy difícil eso amigos bueno yo le puedo responder yo creo que está muy difícil de que de que punto caracol recorte la novela pero recorte el noticiero para poner una especie de novelas porque cabe recordar de que caracol no tiene digamos espacios para poner digamos este alguna algún programa a en en ese en ese horario por eso es que caracol tomó la la determinación de extenderlo de dos y treinta a tres y treinta la tarde o sea tres horas de no de noticiero completo porque debido a eso porque no no tienen horario no no tienen digamos como como una programación para para las dos y treinta la tarde aunque eso lo veo muy complicado yo creo que ya depende de que desde que caracol de que ya la voluntad sea de caracol este ponga digamos algún tipo de programa en ese horario del telato la tarde a mí me parece un abuso es eso que hace caracol es suficiente con que tengan un noticiero de una hora y media por por máximo pero este abuso se está presentando desde bastante tiempo bastantes años cómo es posible que metan tanta basura no información es basura eso es eso es impresionante lo que está haciendo caracol el abuso contra el televidente porque no es información es el relleno de lo que dieron al en la primera hora y vuelven y lo repiten y son reiterativos y es algo canzón son bueno vamos con la siguiente pregunta de mario nieves nos dice los nos pregunta lo siguiente ese canal podría ser rt y es con referencia a lo que hablamos del de los de la democratización del canal mario no porque ese porque rt y ya dejó de existir como como programadora primero segundo eso ese canal tendría que ser algo relacionado con 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 como esquema con con lo que es el la rtbc pero a manera de canal como toma canal comercial nos pregunta que se refiere a lo que dice que va a ser un tercer canal privado si si fuera la posibilidad si es en efecto si por el caso es que rti como 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 ya ya no produce nada y entonces queda tristemente ya no existe esta muerte en vida pero no sabemos qué era pasar rodolfo esa pregunta es para ti cuántas frecuencias de radio caben por ciudad bueno teniendo en cuenta la separación que actualmente está vigente en la ley que es de 5 kg entre emisoras desde los 88.1 hasta los 107.9 y también teniendo en cuenta el tipo de separación o la puntuación con la que terminan las emisoras por ejemplo en el caso de bota que termina o en punto 4 o en punto 9 o en el caso de bucarabanga que terminan en punto 2 en punto 7 por lo general cabe un promedio de 32 a 34 emisoras en la banda fm en en am no sé tanto pero yo sé que en la banda fm un promedio de 32 a 34 emisoras bien ubicadas obviamente rodolfo aquí en en bueno pues aquí en bucarabanga este el lapso digamos para 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 instalar una emisora y otra el hay un espacio de de 30 kilojeras por ejemplo le voy a darle un claro ejemplo aquí en aquí en bucarabanga hay tres emisoras seguiditas que está este expresa colombia radio en los mil veinte am luego le sigue radio bucarica mil cincuenta am y mil ochenta sigue la emisora radio melodía o sea que lo separa 30 kilojeras entonces y quiere que le diga y quiere que le diga algo y en mi radio yo escucho esas tres emisoras y ningún y este la una no se troca con la otra o sea que en en el en el espacio de la m digamos que que en mi criterio yo creo que sí sí podría caber digamos una emisora cada 30 kilojeras sí porque luego de la mil ochenta am sí porque sí porque de la de la de la de la mil ochenta am sigue este es tropicana am once veinte am bueno ya en esta ocasión no 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 sé no lo separan de treinta sino que lo separa solamente de cuarenta igualmente pasa con la doble u radio que es en las doce en las doce setenta am y en la mil trescientos se encuentra la emisora onda cinco o sea que 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 cada treinta kilojeras puede caber una emisora en mi criterio bueno vamos con la siguiente pregunta vamos con los coser como jose daniel la cosa que dice lo siguiente cuando hablas de un parecido al canal a te refieres a un tercer canal privado para competirle a los privados no sería como explicamos anteriormente un canal comercial quitémosle la palabra privado porque este este canal comercial compartiría con los otros comerciales de índole privada sería bueno para debemos tener en cuenta de que hay muchos usuarios que son de la generación centenial nacidos de finales de los finales de los 90 para acá y obviamente pronto no vieron cómo era ante cómo se constituía la televisión antes cuando yo me refería a resucitar un canal la que viene siendo como el actual canal 1 pero con varias empresas programando a ese canal ya entonces yo precisamente teniendo en cuenta esa claro yo lo estoy acá diciendo pues de acuerdo a mi propia opinión no sé si llega a pasar es que como se puede dar la licitación de un tercer canal privado también se puede dar la idea de que se abra un canal en donde funcione con esos parámetros con los que funcionaba el antiguo canal a o el antiguo canal 1 en donde albergue varias programadoras para democratizar el espacio de la televisión es decir se pueden dar muchísimas posibilidades siendo esas dos en una de las más factibles nos pregunta mario nieves nos dice lo siguiente porque las emisoras fm las frecuencias empiezan desde 80 y porque no se utiliza desde 10 bueno la verdad es que esa pregunta como que no la entiendo muy bien no sé si es que de pronto hará referencia a esa frecuencia a la frecuencia a la frecuencia desde los 38.0 o no sé si es que o sea si es eso si es eso precisamente es que nadie la frecuencia también está diseñada por la televisión lo que lo que lo que mario nos nos pregunta o sea como como se empieza por 80 o sea que 80.7 o 88.7 o sea que lo que se está definiendo es que empieza como por ejemplo el 10.7 10.5 ah pero hay que tener en cuenta esas frecuencias que comienzan con 10 son las frecuencias que utiliza la frecuencias cortas ya eso es otra frecuencia radiofónica diferente ese es el SWC efectivamente efectivamente bueno 11 de la noche con 58 minutos a esta hora seguimos en este espacio de pregúntale pregúntale a central prosa y como siempre aquí estoy respondiéndole todas las preguntas que ustedes nos hacen José Daniel acosta amigos que saben ustedes que guerreros México lo cancelaron y prefirieron y prefirieron reto cuatro años cuatro años estatulón estatulón que saben que es amigos no tengo ni idea ese guerreros no eres más de telesteca telesteca de televisa el evento es de televisa y es de tv azteca se habrá entendido bueno bueno tenemos más más preguntas porque ya se está anunciando la la voz muy pronto la voz ya lo saben ya lo saben que ya ya está y la voz ya está ya está ahí como que como que dicen por ahí se está vendiendo para su edición edición del año dos mil veintidós bueno pues parece que no tiene más preguntas así que vamos a cerrar nuestra de este día de hoy de hoy domingo doce de junio ya prácticamente para las doce la media noche bueno señores señores realizamos nuestra edición la hora señores agradecemos a todos los que están pasando tres horas de programa a rodolfo camacho muchísimas gracias por haber estado con nosotros para nosotros y espero por aquí seguido por aquí seguido bueno gracias a ustedes por este espacio y bueno espero poder hacer estas vacaciones que tengo para poder participar más bueno señor muchísimas gracias gracias por haber estado con nosotros no tengo record para Kike Mojica muchísimas gracias por haber estado con nosotros bueno y gracias a ustedes por haber estado durante desde la después de las nueve y bueno ya llegamos a la medianoche ya lunes trece de junio feliz cumpleaños a la televisión colombiana aunque no lo merezca sí señor feliz cumpleaños ya ya estamos prácticamente a trece de junio ya sesenta y ocho años de la historia de nuestra televisión colombiana precisamente a esta hora precisamente un lunes ya se iniciaba el eslabón de el himno nacional sí ya para abrir el telón de lo que tenemos hoy en día la televisión Kike Kike Mojica sigue usted con su expediente bueno y que pase un resto de semana feliz bendiciones para todo y recuerde con la frase de la doctora Ana María Polo que despedía caso cerrado sea cortés ande con cuidado edúquese lo más que pueda respete para que lo respete y que uno ampare y ojo este domingo tú decides entre Gustavo Pérez y Rodolfo Hernández no se arrepienta después de cuatro años porque ahí sí va a estar muy mal así que vote bien chao chao nos vemos bueno muchísimas gracias Kike Kike Mojica por su este por haber estado con nosotros para Víctor Eduardo Banegas muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este en este programa sí 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 Drake pues muchísimas gracias a usted a Yesid a Kike al señor Rodolfo a Jorge y a toda su audiencia numerosa que tienen ustedes en su programa de verdad que sí y pues nada pues hasta la próxima y un abrazo fraterno para todos ustedes chao chao bueno gracias Víctor gracias por haber estado con nosotros a nuestro director a nuestro director de cabecera Yesid ahí desde el control master como siempre ahí que gracias a usted que mantiene este barco aquí bien firme muchísimas gracias señor director gracias a todos ustedes por acompañarme una vez más en este reto tan feo que es este reto tan bueno que es Central Plus la hora central bueno sí señor bueno y a todos los oyentes mil y mil gracias por haber estado con nosotros esperamos que este programa haya sido de su agrado así que la más cordial indicación es para que nos acompañe el próximo domingo diecinueve de junio con el cumplimiento de las elecciones que hicimos el especial de la primera vuelta y por supuesto vamos a cubrir los resultados de la segunda vuelta presidencial del periodo dos mil veintidós dos mil veintiséis las dos opciones Pedro o Rodolfo Hernández cuál de los dos ganará así que lo vamos a saber el próximo diecinueve de junio después de las cuatro de la tarde después que cierran las urnas ahí empezaremos a conocer quién es el próximo presidente de los colombianos así que muy pendientes porque como tenemos el el eslogan como lo hemos creado desde el pasado veintinueve de mayo en Central Plus las elecciones son primero y claro por supuesto no olvides seguirnos en nuestras diferentes redes sociales nos pueden buscar en Facebook en Twitter e Instagram nos pueden encontrar como arroba Central Plus Co y para mayor información nos pueden visitar en la página web www.centralplus centralplusco.plospot.com así que la más cordial invitación es para que nos acompañe en la en el especial de elecciones segunda vuelta aquí en la hora central no es más por el momento se despide de todos ustedes Drake Camacho soy Contro Tullo de la hora central pero antes de despedirme quiero darle un agradecimiento muy pero muy especial a la familia Ardila nuevamente que gracias a la a esta maravillosa familia es que me están suministrando el servicio del internet y por supuesto a un oyente nuevo que tenemos aquí a José Andrés ahí Cárdenas que estuvo escuchando nuestro programa en el de hoy así que muchísimas gracias los esperamos el próximo momento en la hora central en la hora central en central plus chao chao Dios me lo bendiga me despido desde un hermano antes de irnos no olvidemos de Jorge Andrés que también estuvo con nosotros participando en la edición se me escapó Jorge Andrés censura en central plus censura en central plus Dios mío que vergüenza me van a acapar a toda la mesa de trabajo de central plus muchas gracias por este programa tan especial que hicimos hoy y a todos los amigos de Facebook y de las otras redes sociales que nos siguen muchas gracias por vernos por estar aquí con nosotros y obviamente a quienes nos verán en YouTube un saludo muchas gracias por su participación y estén siempre con nosotros gracias ya Greg Camacho perdió el derecho perdíten el derecho ya de finalizar la misión yo sí decía por nada pero yo sí decía que me faltaba pero bueno en todo caso bueno muchachos hasta luego chao chao ya en la próxima en la próxima estaré haciendo el programa de chao chao Dios primero antes de finalizar André y responderle un poco la pregunta antes de que nos vaya bravo también ¿por qué canal el canal de YouTube Bravísimo no piensa subir videos antiguos del programa? creo que ninguno tiene la información no ni idea ni idea bienvenidos al nuevo Central Plus la fuente de información líder en Colombia sobre televisión radio cine y prensa escrita todas las novedades las entrevistas y la opinión están aquí Central Plus evolucionamos para darte más de lo que te gusta la fuente de información